Vamos como siempre y empecemos, como siempre, con las dudas que hayan podido tener. Dudas de las clases pasadas, lo que sea. La clase pasada, por ejemplo, ¿se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Hay alguna duda que se hayan llevado? Con respecto al TPC no sé si todos pudieron entregar. Bueno, de hecho sé que no todos pudieron entregar porque recibí, creo que, 13 entregas. 13 o 12, por ahí. Creo que casi todos ya tienen su feedback. Ya saben que les fue bien lo que tienen que cambiar, etc. Pero me gustaría escuchar un poco a ver cómo andan con esas cosas. El punto de esas funciones lo vamos a ver. Hola, profe, ¿qué tal? Primero que nada, si me escucha bien. Perfecto. Genial. Sí, yo quería hacer una consulta, va a varias en realidad, pero bueno, empecemos por una. Bueno, el tema del, lo que es el, no sé el nombre, del formateo, ¿no? El formateo en... Vamos a hablar de eso, sí. Abril me dijo, che, hay que hablar de esto porque se están ahogando solos. O sea, yo lo hice, bueno, no, mentira. Cuando lo entregué, no lo, o sea, lo entregué sin formateo así, pero después me estuve investigando un poco mejor y nada. Me habías dicho que el, como se dice, el archivito ese que formatea, entiendo yo, que igual me hace ruido, no tiene que estar en el mismo repositorio de la entrega. Son dos cosas distintas, sí. No tiene que estar, no tiene que estar en el repositorio de la entrega porque no es parte del proyecto. Ok. Es parte de un archivo de configuración de una herramienta externa que estás usando vos. No tiene nada que ver con el proyecto. Sí, sí. Si te lo comenté en el TP, es por eso. Me lo comentaste, sí, sí. Y bueno, precisamente por eso que yo quería consultar, porque me, o sea, lo terminé poniendo, pero me hacía un ruido bárbaro porque dije, no, 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 precisamente no tendría que estar esto acá. O sea, ¿cómo se hace bien? Bien. Bien. ¿Cómo se hace bien? Podemos empezar por ahí. O sea, son tíqueras del bash y no sé qué, pero bueno. No. Podemos empezar por ahí. Espera. Genial. Acá tengo mi anotador. Porque hay un par de cosas que tenemos que ver en esta clase sin olvidarnos de cubrir el tema de esta clase que es complejidad algorítmica. En esta situación formada. Cosas que queremos ver ahora. Están diciendo. Formato. Puntero a función. No nos tenemos que olvidar de ver, por supuesto, complejidad algorítmica. Quería ver algunas cuestiones de Git y de GitHub. Porque algunos también se ahogaron con eso. Y no sé si hay algún tema más que quieren hablar. El gran alto bardo. Espera. ¿Vos entregaste, Eric? ¿Vos eras el que tenía todo mal formateado y sin inventación? Bueno, eso lo podemos ver. Yo tuve un problema con el TP0 que me estuvo intentando ayudar a Gabriel, pero no pudimos solucionarlo. Bueno. Esperen. Ahí. El primer objetivo de esta clase es que entiendan complejidad algorítmica y aprendamos a comparar algoritmos. Es el primer objetivo. En general no nos debería llevar mucho tiempo. Pero no quiero dejar pasar todas estas cosas. Sobre todo punterosas funciones porque no vemos mucho. Si bien la idea es practicar estas cosas el jueves que la clase práctica. Quizás estaría bueno empezar con esto que es lo que necesitan más urgente. Pero en general estamos todos de acuerdo que el tema del formateo, punterosas funciones y algunas cuestiones de Git. O hay algo más. Sí, la formatea en BIM. Sí. ¿Le puedo hacer el Studio Code? Sí. Sí. Profe. Va, no sé si después lo vamos a ver o ya está. Digamos, a mí no me quedaría como tan claro el tema de manejo de punteros y realloc. En el caso de que sea un poco más complejo el tema. O sea, no sé si estoy pasando muy bien los punteros. Ejemplo, no sé si tengo un puntero apuntado a un vector de punteros. Y ese vector de punteros, cada uno, es un puntero a su vez. O una cosa así. Es como que se me alarga todo y no sé cómo pasar bien. Digamos, cómo hacer... Eso les pasa mucho. Sí. Y el problema... Ese pasa. Bueno, lo que tienen que hacer es trabajar ordenadamente. Lo que pasa es que a veces empiezan a hacerse una bola en el código y después no se entiende lo que está leyendo. Por eso insistimos con el código que sea legible. ¿Por qué insistimos con que el código sea legible? Porque si el código es ilegible, y sobre todo ahora que están empezando con estas cosas, si no entienden bien el tema de punteros, si le agregan sobre eso el código ilegible, es como que tienen que hacer un esfuerzo mental de leer, entender lo que están leyendo y además interpretarlo en el contexto de los punteros. Pero sí, vamos a practicarlo, vamos a verlo. De hecho, me hubiese gustado por ahí mostrar algunos de los TP0 y analizándolo entre todos, pero no sé si está bueno eso porque los que hicieron TP0 y tuvieron su feedback deberían tener ventaja sobre los que hicieron TP0. El TP1 tiene mucho que el TP0, 80%. Pero podríamos ver algo, empecemos por ahí, hagamos así. Usemos la primera mitad de la clase para ver estas cosas. Sí, yo tenía pensado empezar por lo otro, pero vayamos a eso. Hablemos, bueno, complejidad lo dejamos para después. Y empecemos por el tema del formato. ¿Cómo es el tema del formato? No tengo un editor abierto, pero podemos abrir esta clase que era la de complejidad. Vamos a ver otras cosas, pero igual no es de complejidad. Y vamos a ver, primero el tema del formato. ¿Cómo es la cuestión del formato? Otra de mis dudas, ¿cuál? Se puede mostrar para no dejar tan en nada a los que no pudieron. Pero los que pudieron. El TP0 es optativo, va sin nota, pero la idea es que justamente tengan ese feedback antes del TP1 y puedan llevarse algo. Podríamos ver alguno, podemos ver. Si a alguno de los que entregó no le molesta ver su código, en pantalla hay que todos lo vean. Especialmente los que lo hicieron mal. Porque los que lo hicieron bien, quizás no nos aporta mucho. Ah, esto lo hizo todo bien. Los que lo hizo mal, por lo menos podemos corregir y ver entre todos qué es lo que pasó. Bueno. Hagamos así, hagamos un mail. Una función que, no sé, algo. No sé qué escribí. ¿Qué cosa? Algo.c O sea, no sé si, digamos, yo medio vi algo y como que después me lo imaginaba a ver si yo podía hacerlo y dije, wow, no. muy jodido, como que había un extract y dentro del extract tenía un doble puntero que me apuntaba obviamente hacia un vector de punteros y ese vector de punteros a su vez... No sé de qué me estás hablando porque empezaste una oración de la nada entonces no sé si me estás preguntando algo o si me estás planteando... Si podríamos hacer quizá algo así no sé, como que que siga dentro de un extract que arrancaba como un doble puntero o algo así. Pará porque lo primero es el formato Primero formato Supongamos que tenemos una función Hablemos del formato y después si querés le agregamos todo lo demás ¿Qué podemos hacer acá? Cualquier cosa O hagamos... Ya que no usamos no usamos Arce y Arbe por ahora Vamos Menor a 2 Profe, una consulta Ahí donde dice InPain que recibe la función main dos parámetros ¿Qué vendría a representar? Porque yo hasta ahora lo veníamos diciendo Ay, gracias Ah, lo vamos a ver Perdón, sí Entonces hagamos Sí Y uno Tan serio Ahora pongamos F Hola Acá podría poner Marraín también Puede ser Arbe Sí, algo así Primero fijémonos Si esto funciona Ya, no Clases Complicidad Vamos a compilarlo No, acá vamos El formato Formato No, algo 2 O algo En realidad debería ponerle Hola Porque esto es un hola Saluda Vamos a compilar esto Y yo tengo el programa Saludar Si yo invoco el programa Saludar Me dice Saludar No, hombre O si quieren Podemos poner Algo más explícito Quizás para que se entiendan Porque tengo dos editores abiertos No, esto es el trabajo No, hombre Chao Sí Ahí Vamos a poner Faltan datos Modo de uso Algo así Vamos a poner Algo así Entonces Esto me está Podiendo registrar Ahí está ¿Sí? Yo invoqué mi programa Y me dice Faltan datos Modo de uso Es saludar Y un nombre Entonces yo pongo Saludar Lucas Y dice Hola Lucas ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Primero que no tiene nada que ver Pero ¿Cómo funciona esto? Main En C99 Main Bueno, de hecho En general En el estándar Lo que te dice es que El punto de entrada A tu programa Es una función Que se llama main La función main Devuelve un entero ¿Sí? Devuelve un entero Y recibe como parámetro Un entero Y un vector De char pointers ¿Sí? ¿Por qué? El link que devuelve Es el estado ¿Sí? Entonces Si el programa Terminó con error Devuelve uno Si no devuelve cero Eso lo pueden ver En la consola Haciendo echo ¿Sí? Devolvió cero Si yo lo llamo sin nombre Me devuelve uno ¿Sí? Nada Eso es Desde un script Ustedes pueden detectar Si su programa Corrió bien o no O que devolvió Con algunos asteriscos Porque la cantidad De parámetros El valor numérico Tiene una limitación ¿No? Pero no importa Y como parámetro Lo que recibe Son dos cosas Un número Una cantidad De parámetros recibidos Y los parámetros en sí ¿Por qué hacemos esto? Porque Recuerden que En C Un vector Un vector de cosas Un vector de strings Un vector de punteros O lo que sea Yo no tengo delimitado En la memoria O una forma de reconocer Leyendo la memoria Directamente Saber dónde termina Un vector ¿Sí? Entonces básicamente Tengo un vector de cosas Y un tope Si quieren Una cantidad Esto lo podemos Si quieren Lo podemos llamar Tope ¿Sí? Top Elemento Es cuántos elementos Tiene este vector ¿Sí? Y este vector Son los parámetros Los parámetros Son estos Que pasó acá Por ejemplo Acá ¿Qué parámetros Le pasé al programa? Le pasé Este parámetro Entonces Argv es un vector Con dos strings Este string Y este string Siempre como primer elemento Del string Está el nombre Del ejecutable ¿Está bien? Entonces así es Como funciona esto Lo que recibimos es La cantidad de parámetros Que me pasaron Y Un vector De strings O que esto también Se puede escribir en C Como así ¿Sí? Un puntero a qué? Un puntero a punteros a char ¿Sí? Es lo mismo Funciona igual Todo esto Lo contrario No ¿Está? Sigue funcionando igual Es Es un tema de anotación Pero básicamente es Un puntero A strings Es como que tengan El tipo String Bueno Es un puntero A string ¿Y qué es un string? Bueno Un string En C Es un char pointer ¿Sí? Entonces es Básicamente eso ¿Está bien? No es tan mágico Pero Es eso ¿Se entiende entonces? Sí Más o menos Yo no entiendo Bien O sea Entiendo que tenés El programa Que se llama Algo.c Pero después no entiendo Cuando le pones en la consola Que dice saludar Y mágicamente Te tira Hola Y el nombre Que le pasas Me parece Como Más Es medio tonto Lo que pregunté Pero bueno No es medio tonto Vamos a poner otra cosa acá Vamos a poner Entiendo la lógica Del programa Y todo Que la cantidad Recibe la cantidad De parámetros Que le pasaste Y después los parámetros En sí Pero no entiendo Como hace Para Si le ponés saludar Que entiende Que te salude No sé si se entiende Tampoco lo que quiero decir Y crujo Creo que no Pero creo que sí Pará Dejame hacer esto Ok dale Lucas creo que se confundió Cuando le pusiste Le cambiaste el nombre Que cuando lo compilaste Le pusiste saludar Se refiere a eso Pero no estoy seguro Si se refiere a eso Entonces vamos a ver Parámetro Y es S Ok Vamos así A ver B Sub Y esto Vamos así Yo ahora compilo Este programa Lo corro Y digo No sé Pongo Lucas Pongo Corrina Pongo Pongo todo esto Cuando corre el programa Independientemente De lo que está abajo Lo primero que va a hacer Es me va a mostrar Que parámetros me pasaron Por console Entonces Me pasaron Parámetro 0 Saludar Es el nombre del ejecutable Siempre pasa Como primer parámetro El nombre del ejecutable Parámetro 1 Belén Parámetro 2 Lucas Romina Daniel Entonces todos los parámetros Que yo voy a pasar por acá Me van a llegar Como un vector De strings Y si yo quiero poner Cosas con espacio Tengo que poner Tengo que ponerlo Entre ¿Ven? Desde el parámetro 5 Este me voy a poner Entre ¿Ven? Hasta acá ¿Se entiende? Dejando de lado Lo del saludo ¿Sí? ¿Cómo funciona Arc C y Arc B? ¿Se entiende que Es así o no? Perdón de vuelta Porque voy a hacer Una pregunta Doblemente de tonta Pero O sea No entiendo todavía bien Lo del nombre del ejecutable O sea Si y no Ahí está ¿No entendés El parámetro 0 O no entendés O no entendés Que el ejecutable Se llame saludar? Dos cosas Porque el ejecutable Se llama saludar Porque yo le puse Como nombre saludar Le dije Compilame el archivo Algo.c Y guardamelo Un ejecutable Y llame saludar Yo podría haberle puesto Guardamelo un ejecutable Que se llama No sé Pedrito Por ejemplo Pedrito Pedrito.exe Entonces ahora tengo Pedrito.exe Y le pongo P1 P2 P3 Entonces me dice A pedrito.exe Le pasaron Esto acá ¿Sí? Así funciona Claro Creo que Lo entendí Pues puede Entonces Esto es algo Que siempre surge En algún momento Durante la cursada De nada Yo acá podría ponerle Saludo.jpg Y también funciona ¿No? Obviamente O sea que básicamente En este caso Depende de O sea Eso fue porque pusiste Como en los parámetros En el main O en el parámetro ArcC ArcB Por eso es que te Deja poner el nombre Y directamente Pongo los argumentos Si no pongo Arce y Arbe No tengo forma De acceder a estos datos Entonces yo La forma que tiene el main Es este Tiene una cantidad De parámetros Que me pasaron Y un vector Con los parámetros Con los strings ¿Sí? Eso primero Esto más o menos Me sirve para ver Los temas de formato Me sirve igual Bueno de hecho No me sirve Porque creo que Es Metí la pata En algún momento Metí la pata Y no me di cuenta Aunque no del todo No importa Supongamos que tenemos Este ejecutable ¿Sí? Vamos a dejarlo así Este ejecutable Tengo este programa ¿Qué es lo que tienen Que hacer ustedes Para que pasen Las verificaciones Que pusimos nosotros? Primero Importante Tiene que pasar El linter El linter ¿Qué hace? El linter Recorre el archivo Y se fija Si están respetando El formato propuesto El formato propuesto Es el que está Linkeado en la página ¿Sí? Van a ir a la sección Donde está el formato Del kernel Y van a ver Cuál es el estilo Recomendado ¿Sí? Conceptualmente Se entiende Cuál es la idea Es formatear el código Con cierto Sí, sí Eso sí Está bien Perfecto Ahora Si yo corro El linter Planformat Es el linter Se lo paso a este archivo ¿Cómo era esto? Así ¿Sí? Le paso el linter Me va a decir Che, en la línea 3 Hay algo que está mal acá Y en la línea 3 Hay otra cosa que está mal acá Y en la línea 7 Hay algo que está mal Y en la línea 7 Esto también está mal Y esto está mal Y esto está mal Me va diciendo Che, tenés un montón de cosas mal Por supuesto Nosotros los tenemos configurados Para que digan Bueno, está mal Algo está mal Y ya está Sí, se corta Entonces ¿Cuál sería la forma De corregir esto? Bueno, vienen acá Y dicen ¿Por qué está mal esto? Ah, bueno Porque la llave en realidad Debería estar abajo Pongámoslo abajo ¿Qué otra cosa está mal? Y esto está mal porque En realidad Hay una cuestión de espaciado ¿No? De esto Por ahí ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda ahí? No, no sé Bueno, vamos Nos fijamos Che, así le gustará Y me parece que no le va a gustar Se va a volver a quejar ¿No? Entonces Se sigue quejando Ahora se queja de menos cosas Mirá Che, ¿y de qué se queja? Se queja de este espacio acá Pero se queja del espaciado acá Y se queja del espacio acá Entonces Ah, entonces capaz que lo que quería era Que yo le pusiera espacios acá Pero no acá ¿Sí? Entonces Si no se acuerdan El Linter los va a ayudar Pero la idea es que ustedes se fijen Que es lo que se pega ¿Sí? Entonces dice Bueno, che En la línea 6 te queda una cosa Y en la línea 6 ¿Qué me queda? En la línea 6 me queda esto Ah, en realidad Esta llave debería ir arriba ¿Sí? Y con un espacio Entonces ahí Corro el Linter O Estás Bueno, en realidad acá no hace falta esto Porque es una sola sentencia Es verdad ¿Sí? Ahí está Y ahí El Linter Funcionó bien Ahora Yo esto podría haberlo hecho sin el Linter ¿Por qué? Porque si yo respetaba los lineamientos de código Ya está, digamos Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo que las llaves para las funciones van abajo Cuando son sentencias Con una Cuando son bloques de código Con una sola sentencia No hace falta llave Etcétera Y pongo bien el espaciado No va a haber ningún problema ¿Sí? Ahora Suponiendo que yo no me acuerdo de todas esas reglas O me da fiaca hacerlo Lo que puedo hacer Es usar el Linter mismo Para que me arregle todos los errores Entonces si yo vuelvo para atrás Y yo tenía Este archivo así ¿Sí? Y si vuelvo a correr el Linter Se va a quejar de nuevo de muchas cosas Lo que yo puedo hacer es Pedirle a este Linter Que me arregle el archivo ¿Sí? ¿Cómo voy a que me arregle el archivo? Bueno, eso lo pueden configurar según el lector Lo que sea Yo pongo así Eh... Ah, de hecho esto Un momento Porque quizás Claro Sí, vamos Claro, eso lo que es Yo le puedo pedir al programita ese Y decir Che, ¿me querés formatear el archivo? Listo Y me lo formatea Y ya está ¿Sí? Entonces la próxima vez que corre el Linter Me va a decir que está todo bien Yo no hice ningún trabajo Yo simplemente le dije al lector Formateámelo Y ya está ¿Sí? Y me lo formatea solo Entonces la idea de la herramienta esta Es que Ustedes no tengan que sufrir tanto Y se lo formatea automáticamente ¿Está bien? ¿Estamos acá? Sí Sí, sí Entonces ¿El Linter ¿Es necesario Para que ustedes puedan programar? No Porque si ustedes respetan las reglas Y hacen las cosas así Y dicen No, esto no va Esto acá le falta espacio ¿Sí? Y lo van haciendo manualmente Entonces el Linter No hace falta Les va a funcionar de uno ¿Sí? Ahora Si quieren aprovechar la herramienta Y no quieren sufrir Hacer las cosas manualmente Lo que pueden hacer es Correr el Linter Desde el lector O manualmente ¿Manualmente cómo se hace? Bueno Tienen que invocar a Clang Format Creo que ponen Guión I Y el archivo que quieren formatear ¿Sí? Entonces si hacen eso ¿Cambió o no cambió? A ver Creo que era así A ver Déjenme revertirlo ahí Y correr de nuevo esto Ahí está Sí, me lo formateo ¿Ven qué? Vamos a deshacer Ahí está Tengo el archivo así Puedo poner esto así también Bueno, eso no sé si me lo va a arreglar Corro el Linter Y cuando vuelvo Bueno, está formateado Esto aparentemente Cumple las reglas del Linter No hay ningún problema con esto Pero básicamente Me formatea las cosas Como corresponden Si yo acá le dejo espacios de más O lo que sea Esto debería formateármelo bien ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Podés dejar de cargármelo de disco? Por favor Sí Por favor Guárdamelo Sí Quiero que me lo guardes Ahí está ¿Sí? Entonces cuando corro el Linter Simplemente le pongo El nombre El Linter Guión y El archivo Y ese archivo ya me lo formatea Ahora ¿Cuál es la cuestión? La cuestión Hay dos Dos cuestiones acá Uno Para que el Linter Le formatee el código Como nosotros queremos Que es como lo formatea La gente El kernel de Linux Necesitan El archivo de configuración De clan format Con esa especificación Eso lo bajan de GitHub ¿Sí? Bajan la última versión De GitHub Entran al repositorio Del kernel de Linux Y lo bajan de ahí ¿Sí? Por ejemplo Linux Kernel GitHub ¿Sí? Venimos acá Venimos acá Y acá tendrían que tener Un archivito Que es .clang format ¿Sí? Y ese es el que usamos Nosotros para las entregas Este archivito de configuración Le dice al Linter Tenés que Formatear el código De esta forma ¿Sí? Y acá están todos los parámetros Que usa ¿Sí? Entonces Básicamente Lo que tendrían que hacer ustedes Es configurar su Linter Para que use ese archivo ¿Cómo hago yo para hacerlo? Como yo no lo uso Para otra cosa Yo básicamente Tengo ese archivo En mi home ¿Sí? Entonces Hagamos así para que se Home Lucas Tengo Clan format ¿Sí? Tengo el archivo ahí Si ustedes ponen Ese archivo de GitHub Lo bajan Y lo ponen en su home Automáticamente Clan format Les va a tomar ese archivo Y lo va a configurar Va a tomar esa configuración ¿Sí? Por eso es que yo acá Estoy corriendo el Linter Sin especificar nada ¿Sí? Es básicamente eso Si no quieren hacer eso Eso está en el GitHub De la materia Eso está en el GitHub Del kernel de Linux Es el que acabo de usar Está Si en la página De la materia Si vas a la parte De bibliografía Abajo de todo Dice Que estilo usamos Y ahí les explica Cómo usarlo Eso sí está Ahora, profe Una consulta ¿Puede ser que en el En el archivo Bash .sh Del repositorio Del tp0 Hubiera el link Al archivito Obvio Y por Ah, genial Creo que lo había bajado De ahí en su momento Claro, pero ¿Por qué está? Porque ¿Qué tenemos? ¿Se tenía el tp0 De lo que se pasa, no? Clases Tp0 ¿Sí? Esto es lo que va a correr El GitHub Y GitHub Lo que va a hacer Ustedes tienen que usar El mayfile Nada más Se usan el mayfile También Pero GitHub Las acciones Que tenemos configuradas Lo que va a hacer Es todo esto Todas estas verificaciones ¿Sí? Entre las verificaciones ¿Qué hace? Es baja la última versión De Clang Format Y lo usa después Para correr su Programa ¿Sí? Es eso No lo usa para formatear Lo usa para verificar ¿Está bien? Y usa esta sintaxis Para mandar Para decir El che usa Este archivo de configuración Pero no Este archivo No lo tienen que correr Ustedes Lo tienen que correr El GitHub solo ¿Sí? ¿Puedes bajarte Carly Si te permite bajar cosas ¿Estás sinido? Yo sí Estoy libre No sé No sé Si me estabas hablando Pero sí Obvio Eso es lo que hace El script Ah Le estaba respondiendo A Daniel Está bien No me meto Entonces Ese es un tema La otra cosa Es que Para que el archivo Después se les funcione Tiene que ser Una versión 14 O superior ¿Sí? De clan Format Si tiene una versión Más vieja Quizás haya parámetros Que desconoce O parámetros Que son muy nuevos O lo que sea Y ahí pueden hacer Dos cosas Dos cosas O van a repositorio De ahí Y dibujan una versión Más vieja De clan Forman De la configuración Para que más o menos Les funcione O modifican La configuración Ustedes Creo que Abril Puso en el Discord Cómo hacerlo ¿Sí? Pero básicamente Ese es el tema Tienen el internet Le tienen que pasar Un archivo de configuración ¿El archivo de configuración Cuál es? Ese ¿El archivo de configuración Forma parte del repositorio? No Porque no tiene nada Que ver con el proyecto ¿Sí? Eso es todo ¿Estamos bien ahí? Entonces Con cuestión formato Ahora sí, perfecto Excelente Genial Bien La otra cuestión Git y GitHub Yo sé que no todos Habían trabajado con Git Y con GitHub Particularmente con Git Que es lo que me importa Y Y hay cuestiones Que fueron Bueno, de hecho Podemos mostrar algo Quizás Cero No sé si alguno Estaba dispuesto A que mostráramos UTP en pantalla Pero podemos Empezar por acá ¿Sí? Ustedes cuando empiezan Acá en GitHub Lo primero que tenían Que hacer Era usar este template Crear un repositorio Y el repositorio Tenía que ser privado Bueno, hay gente Que no lo hizo No sé si Ya lo fue Algún colaborador Los habrá ido a molestar Porque no lo hicieron privado Bueno, creo que hay uno Que todavía Lo dejó No pasa nada Por supuesto TP0 era Para practicar Así que Estamos todos bien Pero si acá me aparece Es porque no es privado ¿Sí? Es porque alguien Lo publicó No importa Para el próximo TP no lo voy a hacer ¿Qué es lo que Sí tenían que hacer Ustedes Para que esto Les funcione No sé si todos configuraron En GitHub Los que no entregaron Pero básicamente Lo que tienen que hacer Es venir acá A la configuración Les dije Hay un montón De videos Y tutoriales Y cómo hacerlo Pero tienen que venir A la configuración Tienen que venir acá Donde dice SSH y GPG ¿Sí? Y tienen que ¿Sí? Agregar claves Agregar una clave Ponen Clave del computador ¿Sí? Y tienen que generar La clave ¿Cómo se genera la clave? Bueno, vienen acá Tuki Acá les dice ¿Cómo generar la clave? Hacen clic ahí ¿Cómo generan la clave? Quiero generar la clave Para SSH Dale Entonces vienen acá Tienen que correr este comando Listo Donde dice De su email Ponen su email Ponen el email Eso les genera una clave Y ya está Digamos Está explicado paso a paso Lo que tienen que hacer Tienen que generar esa clave Tienen que pegarla acá Y ya está Y ya con eso Tienen acceso A git Desde la console ¿Sí? Puede haber alguna cosa Que se complique más que otra Pero en general Ese es el procedimiento ¿Sí? Después Pueden tener alguna complicación Si no tienen El El key manager O lo que sea Pero hay soluciones para eso Eso Después lo podemos ver Pero en general Hay que generar un SSH Por cada ATP No El SSH es para tu cuenta En GitHub Es una sola clave Que generas Para poder usar Todo tu GitHub ¿Sí? Otra cuestión Es Cuando tienen un proyecto Podemos usar este proyecto Que estaba acá Ya que lo tengo a mano No sé Porque justamente había visto Un video Como generar la clave Pero había Había una persona Que tenía como varias claves SSH En la misma cuenta La clave SSH Está atada A tu computadora Si vos tenés varias computadoras O varios dispositivos Desde donde accedés Por ahí tenés varias claves Porque estarías una clave Para cada dispositivo Entonces Si tenés la computadora Del trabajo La computadora De tu casa Y tenés la notebook Que te prestaron Tendrías tres claves ¿Sí? O en vez de claves Hay otros que En vez de claves Usan Clave de acceso Personal Que creo que es distinta Tiene otro tipo de validez Es una importación Cuestiones de GitHub Lo que tienen que hacer Es la clave SSH Y ya con eso Van a estar tranquilos Otra cuestión Es cuando clonan el proyecto ¿Sí? Bueno Esta persona No sé qué hizo Porque este Bueno, no importa Venimos acá ¿Sí? Y para clonar el proyecto No tienen que usar Esta parte SSH TPS Porque no les va a dejar clonar No funciona más Esto ni siquiera sé Por qué sigue acá Esto no funciona Literalmente no hay forma De hacerlo funcionar Lo que tienen que hacer Es venir acá Donde dice SSH Y copiar esta dirección Y clonar con esa dirección ¿Sí? No Más o menos Creo que estamos Teniendo problemas de internet Pero No importa Entonces La idea es esa ¿Sí? La idea es Clonar usando SSH Si hacen así No van a tener el problema Bueno Vamos a esperar Que vuelva la conexión Quizás después recorto Esta parte del video Quizás no Bueno Ahí comenten en YouTube Si están mirando Esta parte del video Ahora sí Estamos de vuelta Creo que estamos de vuelta No sé qué pasó Me pateó O me pateó O se cayó la conexión No sé qué pasó No importa Ahí está No sé hasta dónde se vio Pero básicamente La idea era esa ¿Sí? La idea era Que para clonar el código No usen HTTPS Porque no funciona Literalmente No funciona No hay forma de hacerlo Funcionar Porque ya dijo No se puede hacer más Así Tienen que hacerlo con clave SSH Así que tienen que venir acá Y usar la clave SSH ¿Sí? Tienen que copiar esa dirección Y clonar esa dirección ¿Está bien? Y eso es todo ¿Sí? Otras cosas de Git Si quieren en algún momento Puedo hacer algún video de Git De cómo funciona Git Tenía pensado explicar algo Pero ya nos extendimos demasiado Y vamos a la otra parte Que es punteros Alguna cuestión Que les haya complicado mucho De Git y de GitHub Lo podemos ver ya mismo Si no Vamos a lo próximo Ah, perfecto María Belén está hablando Y yo no la escucho Veo que estás hablando Porque tu iconito se mueve Pero yo no te estoy escuchando Para Para, para, para Para que Puede ser que Sea esto Ahí puede ser que te escuche Hola ¿Se escucha? Bueno, ¿me escucha el profe? Yo te escucho perfecto Ahora, sí Ah, bueno Bárbaro Iba a preguntar Si en lugar de configurar La clave SSH Y toda la historia Usamos GitHub Desktop Y funciona O parecería funcionar ¿Es válido también? Me da igual Sí Ah, genial Listo Perfecto La ventaja es que Si lo hacen por SSH Digamos GitHub Desktop Es una funcionalidad Que solamente Lo implementa GitHub Porque es de ellos Pero si el día de mañana Usas GitLab Usas Bitbucket Usas lo que sea La forma de configurarlo Va a ser con clave SSH Es simplemente Como para que les quede De conocimiento Pero en este momento La verdad que No me importa Que se compliquen con la clave Si pudiste hacerlo Con GitHub Desktop Yo ni me voy a enterar Tengo la verdad No me interesa Lo que les funcione Es lo mismo de los editores Yo uso Beam Usa lo que quieras A mí no me interesa Por ahí Si necesitas ayuda Con GitHub Desktop Que no creo Porque te está funcionando No sé si te voy a poder ayudar Creo que Valen Tiene más experiencia Con eso Así que Sí Siempre vas a encontrar Alguien que te pueda ayudar Eso no hay problema Pero Ah, genial Listo En general ¿Algún problema más Que hayan tenido con esto? Con Git Barra GitHub Yo tengo una pregunta ¿Dónde deberías ver Si te pasa Las pruebas Que hace GitHub? Tienes que venir acá A Actions Y en Actions Te dice Bueno Acá esta persona No hizo ningún commit Así que no hay Nada para ver Pero podemos ver Por eso les digo Si alguno A ver Déjenme ver Quienes entregaron A ver si alguno Está presente Como para dar Su consentimiento Tenemos acá Tenemos A ver Alguien que haya No pasado Tenemos Por ejemplo De Medina De Watson Tenemos J.S. Tejman Tenemos De De Calómino Creo que lo dice F.N. Prato Son tan raras De leer Estas direcciones M. Guato Esas son las personas Que yo sé Que les pedimos Cambio Bueno Puedo mostrar Tu TPE Belén No hay problema Dale Yo pregunto Más que nada Porque sé que A algunos No les gusta A veces Le da vergüenza Lo que sea No hay problema Para mí No hay ningún problema Digamos Para que vean Más o menos Los que no pudieron Hacer la entrega Del TPE Cero Cómo va a ser El review Ustedes van a hacer Un pull request Cuando me manden El mail Manden la dirección Del pull request Fíjense que acá La dirección Dice Pull Tanto Si vienen al repositorio Pull request Deberían tener Este pull request Hacen click acá Copian el link Y me mandan Este link Así ya voy directo Al pull request Y no al repositorio Me mandaron Un link A un repositorio Que tenía Dos pull requests Y cuatro branches ¿Qué es lo que tengo Que corregir acá? No sé Entonces Intenten Hacer eso Bueno Entonces Lo que yo voy a ver acá Es Primero Los comentarios Que me dejó Acá Belén Me dijo Bueno No me pasaron Las pruebas Pero le gustaría Ver el feedback Y bla bla Voy a ver Un listado De los commits Que hizo Y voy a ver Bueno Después Lo que le escribí yo Cuál es el feedback Y lo que sea Ahora ¿Dónde voy a ver yo Si corrieron Las pruebas? Lo ven acá En la parte de acciones ¿Sí? Entonces Acá se ve Cada uno De los commits Que fue haciendo Esta persona O más bien Cada vez que hacen El push Deberían ver esto No por cada commit ¿Sí? No hace falta Que hagan un push Por cada commit Pero Pero Está bien Entonces Bueno Cuando entregó ¿Qué pasó? Hizo esta corrida Y la corrida Le resultó En que En que El linter Pasó bien Corrió las pruebas Y bueno Las pruebas de creación Funcionaban bien Los parámetros nulos Funcionaban Pero bueno Acá tuvo un problema Con Algo Me parece que acá Hubo un Timeout Sí Un timeout Efectivamente Se ve que tenía un bucle Que no terminaba nunca Entonces Bueno Eso fue lo que falló De las pruebas Pero en general Venía bien ¿Ven? Ahora ¿Qué le revisé yo? Yo vine acá A pull request Y mire los archivos ¿Y qué mire los archivos? Creo que acá Es lo primero que le comenté Este archivo No debería estar en el repositorio No es parte del proyecto ¿Sí? El archivito de configuración Del linter Es una herramienta extra Que estoy usando Para desarrollar mi proyecto ¿Es necesario incluirlo? Y en este caso No Si nosotros ya dijimos ¿Cuál es la convención? Vamos a usar el cronel de Linux No hay que incluir esto Ya queda sobreentendido Eh Nah El readme ¿Hace falta? Sí El readme sí Porque Digamos Tienen que actualizar La explicación del DP ¿Sí? ¿El sitio de trabajo Con sistema de la verdad? Sí Acá no sé que me quiso poner El lente de forma exacta Pues bueno Es una cuestión Que ella me contestará después Me puso una descripción Básicamente Me puso Creo que unos diagramas ¿No? ¿O no? Me puso diagramas Lo leen Sí Me puso unos diagramas Unos skills Puedo verlos A ver qué me puso Eh Claro Estos diagramas Que quizás La idea estuvo bien Pero no me dicen mucho Estos diagramas Yo si quieren después Podemos ver Qué tipo de diagramas Deberían poner Para que sea Un poco más Interesante Para el corrector ¿Sí? Eh Y bueno Después Las correcciones En sí Por ejemplo Eh ¿Por qué inicializaste Pokémones en cero? Que está bien Estás inicializando En null Pero en realidad Deberías hacer otra cosa O por ejemplo Decirle No sé ¿Qué más te corregí? No te corregí mucho ¿No? Ah No hace falta el else En este caso Porque si tenés un if Y un return Si no entró al if Se va a ejecutar Lo que está en el else ¿Sí? Digamos No hace falta Que esté el else Porque va a seguir Para abajo Si ejecutó el if Sale No va a pasar Para abajo Eh Y nada No mucho más Digamos Porque estaba Un poco incompleto Pero empezaste Con el pie derecho Está bien Empezaste bien ¿Sí? Lo poco que implementaste Lo implementaste bien Excepto que la duda Esa es el cero Pero Más que nada Quiero que vean Cómo es El tema de entrega Y corrección ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos Cómo va a ser? ¿Son mejor los diagramas De memoria O de flujo De presupuesto? ¿Sí? Prefiero los diagramas De memoria Porque por ejemplo ¿Qué me dice esto? Me dice que tengo Un hospital T Que dentro tiene Pokémones Cantidad de Pokémon Y cantidad de entrenadores Pero eso yo ya lo sé Y es más fácil Que demuestres la estructura Y hasta sé Los tipos de las cosas ¿Sí? Es más compacto Mostrar la estructura Entonces Si vos en cambio Me decís Yo tengo un hospital Y el hospital Tiene En cierta forma Tengo algunos TPS acá Con buenos gráficos Puedo buscar alguno Como para usar De ejemplo A alguien A ver Déjenme buscar A ver si este ring Estaba bueno ¿Sí? Entonces por ejemplo Esta persona Lo que me hizo Me puso unos diagramas Que No sé Por ejemplo Se veía la forma De la ambulancia Y me representó La forma de la ambulancia Con los nombres De los Pokémon Y los IDs Y me dijo Bueno El hospital está así La ambulancia está así Cuando termine el algoritmo Debería estar así Y entonces Esto está bien Me da una idea De lo que hace el algoritmo ¿Sí? Entonces Eso me resulta Un poco más útil Que ver La estructura pelada Que la verdad Que no Digamos No me aporta Lo que es la corrección No sé si había Uno más Que estaba bueno Este Bueno Este también puede ser Esta persona Por ejemplo Lo que hizo Fue Me puso dos diagramas Diagrama número uno Me puso un flujo De cómo De cómo reservaba Las cosas Y cómo inicializaba Y cómo iteraba Las cosas ¿Sí? Me dice Bueno Me fijo Si el hospital es nulo De vuelo cero Si la función es nulo De vuelo cero Y si no Lo que voy a hacer Es aplicar función Hasta que devuelva true Y hasta que devuelva false Y ahí vuelvo O termino de recorrer ¿Sí? Y acá me hizo Un graficito Que dice Mira Yo tengo un puntero En el hospital El hospital adentro Tiene un puntero De los pokémones ¿Sí? Y cuando hago el reallog En realidad Lo que va a pasar Es que voy a cambiar Otro bloque Posiblemente ¿Sí? Entonces Este tipo de cosas Ayudan un poco Más a la explicación Porque si vos pones Toda una explicación Escrita así a lo largo Se hace un embolo Y no se entiende Si vos en cambio Decís Bueno Lo que voy a hacer Es voy a Reservar un bloque Nuevo Voy a reapuntar Pokémones A ese nuevo bloque Y me pones este gráfico Pero bueno Es mucho más visual Se entiende mejor ¿Sí? Entonces La idea es que hagan Cosas así Bueno ¿Alguna Pregunta Duda Consulta más? ¿Valentiramos Hecho a Manuel Escañado? Por supuesto que sí Lucas ¿Cómo puedo ver Si mi TP está entregado O no? Porque me pasó Que lo entregué Pero no sé realmente Si llegó O no llegó ¿Mandaste el mail? No Y si no Si no Mandaste el mail No entregaste Básicamente Es así Igual cuando le comentás O sea Cuando pones a los colaboradores Ustedes no No le llega Si no lo mandamos Si o si el mail O sea Porque Viste En una parte Si vos me agregas Como colaborador A mí me llega la invitación Y yo tengo que aceptarla Sí Eso es verdad Pero eso no significa nada Hay un montón de gente Que por ahí Crea el repositorio Y me invita Y después cuelga Y no entrega Entonces esos ni los miramos ¿Por qué les pido Que manden el mail? Porque es la única forma decente Que yo tengo De automatizar Y de ver quién entregó Y quién no entregó Sí Entonces yo lo que hago es Entro Me fijo al mail ¿Quiénes mandaron el mail Con este Con este ¿Cómo se llama? Con este asunto Los filtro Los saco Los exporto a CSV Los levanto Y ya sé quiénes entregaron Ya está Se agabó ¿Cómo es el correo? Está todo explicado en el Discord Sí Ya es un poco tarde Para eso No sé si vamos a llegar A ver todo el resto Digamos La idea del TP0 Es que nosotros tengamos tiempo De darle feedback Entonces Mándalo igual Si querés Podemos ver Si tenemos tiempo No te lo puedo asegurar Digamos Es el tema Lo vamos a ver Si tenemos tiempo Pero no te lo puedo asegurar Pero Mándalo Mándalo Por las dudas Mándalo Entregalo Bien Profe ¿Puedo hacer una última Pregunta de GitHub Y seguimos con otra cosa? No hace falta que sea la última Pero sí Bueno Viste que Todos los cambios Los vamos haciendo En un branch Llamado entrega Y cuando ya está todo Cerrado Y demás Ponemos un pull request A main Para que ustedes lo vean Sí Y en el mail Que les mandamos Para que ustedes Les salgan la notificación Es el link De ese pull request A main ¿Verdad? Bueno Genial Lo que yo quería saber Era, bueno Vamos a suponer Que yo mando El mail a la cátedra Con el enlace Al pull request Vamos a suponer Que es el 1 Y yo después Sigo toqueteando Y sigo toqueteando Y hago después Otro pull request Bueno Que va a ser Otro enlace Claramente ¿Ustedes Tienen forma De ver Si yo seguí después Haciendo cambios Y se les sale Otro pull request O se quedan Con el primero Que les mandé Hay un tema Ahí Vamos a hacer así Mira Este es un pull request ¿Sí? Vos hiciste el pull request Acá lo tenemos Si yo entro El pull request Vamos a ver Bueno La conversación De cuando Primero Cuando lo comentaste Acá me queda la fecha Todo Los commits Que entraron En ese pull request ¿Sí? Y después La devolución De lo que tenías que hacer Lo que sea El resultado Es bueno Te pedí que hagas cambios Y ya está Quedó ahí Ahora Si vos querés Seguir trabajando Si vos entregaste No sé Faltaban dos días Para la entrega Entregaste No, ¿sabés que tendría Que haber cambiado Claro Sí Esa misma pregunta Bueno Lo que haces Es hacer otro commit Sobre ese mismo branch Y lo que va a ser Github O lo que va a ser Git En realidad Que es como funciona Git Te lo va a agregar Al mismo pull request Te va a actualizar Sobre el branch Entrega Te va a actualizar Claro, se entrega Sobre el branch Te va a actualizar El pull request Con los últimos cambios ¿Sí? Entonces acá van a aparecer En vez de 16 commits Si vos hicieras un commit Ahora Debería aparecerte Claro, claro Un commit nuevo Actualizado Claro Y ahora que lo veo Tiene mucho sentido Porque Me acuerdo que primero Había entregado Y después seguí toqueteando Hasta resolver el tema Del linter Y ahora que lo veo Ahí están los commits Del linter Ah, perfecto Bueno, gracias Entonces cuando yo te pido cambios Por lo único que haces Es venís Y seguís agregando commits Sobre este pull request Hasta que funcione O hasta que me hayas cambiado Lo que te pedí Claro, claro Y entonces ahí puedo cambiar Mi Mi evaluación Y en vez de pedir cambios Puedo editarlo Puedo decir Aprobar cambios Y ya está ¿Sí? Es un poco la idea Que tengamos a seguir de vuelta Con los alumnos Para que Vayan toqueteando su código Y mejorándolo Bien El pull request Es sobre el branch Entonces Bien ¿Se entendió todo esto De lo que hablamos? Profe, una última pregunta En el Discord ¿En qué canal está Lo de la indicación De cómo entregar Con todo esto del mail? No Tengo idea Pero me puedo fijar Ya mismo Así queda en video Anuncios Puede ser que estén Anuncios No se los voy a negar Bueno, no se que pasó Bueno, no se qué pasó Perdí el... Esperen que voy a refrescar el Discord Me parece que se puso tarado Acá... Acá está Sí, calendario, anuncios Efectivamente, en anuncios Sí Si vienen acá, a esta parte Claro, acá entonces Acá es donde ven, entonces Sí, eso Ah, creo que estoy en otra pantalla Sí, es acá 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 está explicado En anuncios, vienen acá, dicen el TPC aceptativo La, la, la Cambia un poco la forma de hacer el branch Sí, el El nombre repositorio, en realidad Tienen que ponerle un nombre específico al repositorio Nada más que para que lo podamos reconocer Porque algunos me pusieron TP0 Otros me pusieron TP-0 Otros me pusieron trabajo 0 Cuando entro a mi cuenta de hija y tengo 20.000 repositorios Me es imposible agruparlos Los que van todos juntos Entonces, básicamente eso Entreguen con este formato Este formato de tema, de asunto en el mail Ponen eso Y ya con eso estamos Yo ya los puedo encontrar Y podemos Corregirlo sin problema ¿Sí? Bien ¿Algún tema más entonces? ¿Se cayó? ¿Quién se cayó? Te congelaste por unos segundos, profe ¿Qué? Problemas de conexión No sé Bueno, pero básicamente eso Tienen que mandar este mail con este formato ¿Sí? Entrega Nombre TP Padrón Cuatrimestre Por ejemplo 2023 1C Ya tuve gente que me mandó En vez de 2023 1C Me mandó 1C 2023 Y tuve gente que me mandó 1C espacio 2023 En vez de mandarme 2023 1C Pero bueno, no importa Son cuestiones que no importan tanto Profe Sí Yo tengo una duda ¿El apunte de cómo usar el GitHub con Visual Studio ¿Dónde está ese apunte? No hay de eso Ah, pensé que Porque creo que había dicho Lo de Valentina es Sí Hizo un apunte Un machete de cómo usar GitHub ¿En dónde estaría? Es una buena pregunta No sé dónde lo puso Puedo preguntar Capaz que lo puso en algún canal Medio raro ¿Le puedo preguntar? Sí Sí Porque ya se tomó el trabajo Hacer el apunte y todo Sería una lástima Que esté ahí desperdiciado Y una pregunta Si puede ser, profe A propósito de ese tema ¿Hay alguna información Sobre cómo usar Valgrin? ¿Hay que usarlo para el TP0 Y para los TP Esas cosas Están por algún lado Porque yo en la primera clase No voy a acabar ¿Información en qué sentido? ¿Qué tipo de información buscas? No sé Para usar Valgrin Hay que instalarlo Bueno, obvio Si no podés usar un programa Si no lo instalaste Sí, está bien Pero el uso es como lo hicimos en clase Vos pones Valgrin Y el nombre del archivo Y ya está Digamos No hicimos Capaz que le ponen algún parámetro O alguna cosa especial No, no ponemos nada Creo que lo vimos todos Lo que usamos en clase Es eso nada más Creo que usamos Valgrin Y el nombre del ejecutable Por ejemplo Perdar Que es lo que usamos siempre O a veces Cuando hay pérdida de memoria Valgrin mismo te dice Che, te conviene poner este flag Y ponemos ese flag Que es, por ejemplo LipCheck Pull Y ya está Pero tampoco hace falta Que te lo sepas de memoria Porque Valgrin mismo te dice Che, te dice Tenés pérdida de memoria No querés correrlo con este flag Lo agregas y ya está Ahora, si no te acordás Y querés saberlo En el Mayfile Está como corremos Valgrin Y Valgrin lo corremos Con estos flags LipCheckFile CheckFile Que en realidad Los últimos tres No les interesan Porque no les va a hacer Absolutamente nada a ustedes Son para cuestiones de GitHub Lo que les interesan son El primero El segundo Y quizás Con suerte Con mucha suerte El tercero Ok, entonces nosotros Cuando hacemos el TP Ejecutamos el Makefile Y ya está ¿Sí? Ya nos hace todas esas cosas Y ya les dice Si corre o no corre Bien Vayamos al tercer tema Que era el tema de los punteros Formato ya está GitHub ya está ¿Cómo tengo el link Del pull request? Lo copiás O sea Estás en tu cuenta GitHub Tenés tu repositorio Creaste el pull request Viste acá pull request Creaste un pull request Acá está el pull request Entregate el PC Lo haces que cae Y ese es el link No hay mucho más misterio Que copiar el link No sé si contestas la pregunta Profe Yo puedo hacer un commit Si el archivo está cayendo En segmentation fault O sea Se pueden seguir haciendo commits Yo puedo seguir haciendo commits A git Si mi archivo está cayendo En segmentation fault Obvio En general siempre se recomienda Que cuando uno hace commits De un proyecto Siempre uno Sube al repositorio Cosas que funcionan Pero bueno En este caso Como empezamos Desde un repositorio roto Y le fuimos arreglando De a poco No hay problema A veces es un error Que agregaste vos extra Pero es cuestionable Siempre es muy cuestionable Subir código roto Es algo que intentamos no hacer Pero Claro ¿Y cómo puedo volver Digamos a mi anterior Commit? Digamos a ese punto Al punto anterior Porque a mí me pasó Que Nada Hice como el commit Me estaba andando Seguía avanzando Digamos en mi Algoritmo Bueno Ahí hay dos cosas Que les puedo recomendar Lo primero que no me acuerdo Cómo se llama Se llama ¿Qué era? ¿Este? ¿Este era? Sí Esta página Que un día me dijo Estefi Che Podemos Podemos Recomendar esta página Bueno, dale Es Git Chao No, no quiero No lo voy a hacer ahora Que es Learn Git Es una herramienta Es como una especie De tutorial de Git Que les explica Cómo funciona Git Entonces les va mostrando Interactivamente Cómo funciona Para que ustedes Comprendan cómo funciona Y van aprendiendo Los comandos En este caso Bueno, están haciendo Checkouts Nada más ¿Sí? Uno de los comandos El que vos querés Quizás es Revert Revert te ayuda A revertir cierta versión O puedes hacer Quizás Un Un Checkout Con Una Una versión Más vieja Entonces Eso En esta página Lo pueden aprender ¿Sí? Les recomiendo Empezar por ahí No sé si una versión En español Quizás sí Ah, mirá Está en español Perfecto Entonces acá Les va a explicar Los comandos Qué es lo que va a pasar ¿Sí? Y Y Ustedes con esto Van a poder ir aprendiendo Los distintos casos De uso de Git Y cómo hacer Toda esta cosa Che, cómo va para volver Para atrás Cómo hago para hacer Un branch Cómo hago para Empezar Cómo hago para Eso está todo explicado acá La otra cosa Que les puedo recomendar Es Esto Esto El libro de Git ¿Ve? Que está explicado Es Cada uno De estos sistemas Que están acá Es O Hasta donde yo me acuerdo Es muy cortito ¿Sí? Y les explica En definitiva Con Dibujos Que es lo importante ¿Sí? Les explica Cómo funciona esto Para que ustedes Entiendan gráficamente Qué es lo que está pasando Entonces Por ejemplo ¿Vos qué querés hacer? Quiero revertir un cambio O quiero volver para atrás ¿Tenemos acá Cómo hacer eso? Revisión ¿Cómo se llamará esto? En español Deshacer cosas Por ejemplo ¿Cómo para deshacer El último cómic? Bueno Acá está explicado Cómo hacerlo ¿Sí? Deshacer un archivo modificado ¿Cómo? Este archivo lo modifique Y quiero volver Este archivo Una versión anterior Que sea que funciona ¿Cómo lo hago? Bueno Acá les explica Cómo hacer eso ¿Sí? Entonces Creo que acá En este libro Por ejemplo Es muy sencillo Está explicado Casi todo lo que ustedes Quieren hacer Está ahí ¿Sí? Ah, no sé ¿Quién preguntó Por lo de Bail? Ah, ¿estaba subida A la página? Apuntes Claro Capaz que estaba subida A la página Es verdad Sí, sí, sí Podría haber empezado Por ahí Profe Y otra pregunta Con lo de Clang Format ¿Se corre Con el formato Que diste? ¿O Porque en Discord Habían pasado otro Que era Clang Format File Igual Algo Eso es un parámetro Para pasarle Es lo que hablamos antes Es como lo corro Desde acá Es simplemente Para decirle Dónde está la configuración Claro Decían Pero decían Que lo corregamos Con Clang Format Guión guión Style Igual File Guión y Lo que vimos antes Antes expliqué De nuevo Cómo se corre Clang Format Cómo lo corres localmente Y cómo hacer Para no necesitar Todo esto Y por qué necesitas esto Esto lo necesitas Si tenés más De un archivo de estilo Para elegir Cuál es el estilo que va Si Si pones Este archivito En tu directorio raíz De nuevo No hace falta poner esto Y lo único que necesitas Es poner guión y Y el archivo ¿Sí? No Porque yo hice Exactamente eso Como que Me lo Organizaba Me lo ordenaba Pero después Cuando lo subía En acciones Me tiraba Que estaba mal El formato Así que No lo habrás Todo bien Podés plantear Estas cosas En GitHub En GitHub Podés plantear Ese caso En Discord Así lo vemos Entre todos Y che Mostrándome Con el screen Yo tengo esto Corrí esto Me dio este resultado Lo subí Y me pasó esto Así alguno te puede ayudar Y en tal caso Si hay algún problema Con la Alguna cuestión Con el procedimiento Entrega lo podemos Corregir Lo podemos corregir Nosotros también Volvemos acá Porque nos queda pendiente Punteros a función Y estructuras Estructuras más bien Varias indirecciones ¿Sí? Primero ¿Qué es un puntuero a función? Supongamos que yo tengo Una función que se llama Hola O de nuevo Saludar Y esta función saludar Va a recibir Un Chart Eso no es una Chart Chart Pointer ¿Sí? Para hacer un chart Pointer No Tengo esta función Y esta función Lo único que va a hacer Es esto ¿Sí? Entonces esto va a ser No Por supuesto Si yo tengo esta función Podría llamarla Saludar Argue 1 ¿No? No cambie nada ¿Está bien? Es equivalente Antes tenía un printf acá Y ahora lo que tengo Es una función Que hace el printf Bueno Y devuelve a un entero Podemos devolver Ahí está Devolvamos lo que devuelve el printf Ahí está ¿Sí? Tenemos eso Hasta acá está todo bien ¿No? Profe Sí Pregunta Ahí Lo que recibe es un Puntero A chart Y vos no le mandaste O sea Un string Y un string Es un puntero a chart Pero Porque un puntero a chart No tendría O sea Un carácter No estaría apuntando A un carácter A uno O más caracteres Ok Recordá como esto está en memoria Un puntero a chart Lo único que te dice es Este puntero Está apuntando Un lugar en la memoria Donde hay un char Hay un char Ok Y más adelante De eso hay más chars Sí Hay un montón de chars ¿Hasta dónde puedo leer? Bueno, no sé No me dijeron Como no me dijeron Digamos ¿Cómo funcionan los strings? Los strings funcionan Vos vas leyendo caracteres Hasta encontrar el cero Por eso sabes en este caso Hasta dónde leer ¿Sí? Está buena tu pregunta Y es una confusión Que se repite demasiado Y yo los entiendo ¿Por qué? Digamos No tiene mucho sentido Por lo menos al principio Estoy intentando ver Dónde está el archivo Esto es lo que veníamos viendo Entonces yo por ejemplo Tengo mi string acá Lo que estoy pasando Yo es un puntero a chart Un puntero a chart Que es un puntero Que me dice Bueno, acá en esta parte De la memoria Tienes un carácter ¿Sí? Y eso es lo que pasa Y ahora vos me decís Con este puntero a chart ¿Puedo acceder a un carácter? Sí Pero también Usando aritmética de punteros Puedo acceder A la próxima posición de memoria Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima ¿Sí? Yo potencialmente Puedo acceder a eso Ahora Cuando un chart pointer Es un string Es complicado ¿Sí? No todos los chart pointers Son strings Como decís vos Pero en este caso Como sabemos Que estamos imprimiendo nombres Lo tratamos como un string ¿Sí? Entonces yo ya sé Que va a ser un string Pero sí Es una pregunta complicada La que me haces Pero no sé si se entiende El asunto Básicamente en C Un string es un chart punto Es eso Ok Ok Pasa que claro Yo tenía entendido Digamos que Para que sea un string Había que Hacer que El puntero Digamos Apunte A Un vector De caracteres O sea que un vector De caracteres Es un string Un puntero a char Es un vector de chance Ok Un puntero a cualquier cosa Lo podés tomar como un vector A esas cosas Ok Claro Porque después en realidad Podés hacer la dinámica De punteros Como dijiste Es por eso Lo que vos no sabes En el caso de los punteros Es Qué tamaño Tiene ese vector de cosas Generalmente El tamaño del vector Es uno Y accedemos solamente A un elemento Pero en este caso Como lo tomamos Como string Sabemos que hay más De un chart Posiblemente No sabemos El tamaño exacto Pero sabemos Que cuando encontramos El cero Frenamos Es Como les digo Siempre Hay muchas cosas En C Que por ahí Al principio Son confusas Y bueno Es así Es un lenguaje viejo Ténganle paciencia Pero entonces Acá lo que tenemos Es una función Saludar Que simplemente Hace un pinte Supongamos que yo tengo Varias formas De saludar Y tengo Saludo uno Saludo dos Y saludo tres Y saludan De forma distinta Así ¿Qué hace? Y a este le ponemos Tenemos tres formas De saludar Ahora Yo lo que voy a hacer acá Es poner Por ejemplo Saludo uno Y me va a saludar De forma Saludo uno ¿Qué pasa si yo quisiera hacer No sé Por ejemplo Un programa que Aleatoriamente Me salude De alguna de las tres formas ¿Cómo podría ser? Yo tengo tres saludos Yo creo que cada vez Que corro mi programa Me salude De alguna de las tres formas Distintas No de las tres Una de las tres Pero que sea aleatorio Cada vez que ejecuto el programa Me salta una de las tres ¿Cómo hago eso? ¿Cómo podría ser? ¿Por un número random? Puede ser ¿De dónde saco un número random? Olvídate del return Igual pinte ferretar un entero ¿Cómo? Perdón ¿Sí? Que la librería No tiene un consular random Me parece Sí, pero ¿cómo se llama? Ah, no sé Yo pensé que la hubiera usado ¿Y por el random No podría usar la función random? Es lo que quiere Claro O sea, generar una semilla ¿Te hago así? ¿Qué me devuelve esto? Un random entre 0 y 1 Ok ¿Y qué debería hacer Para obtener un número? Yo quiero una Quiero tres posibilidades ¿Qué debería hacer con esto? De hecho Como siempre les digo Para los que no saben Ponen el manual Y acá les No Ponen el manual Y acá les dice Qué es esa función Y qué hace ¿Sí? Entonces Rand te devuelve Un número aleatorio Entre 0 y Rand Max ¿Cuánto es Rand Max? Bueno Algún máximo tendrá Será el máximo valor entero ¿Sí? Y acá les explica Los algoritmos que usa Y cosas Y hasta les pone Creo que está Un ejemplo de cómo usar ¿Sí? Entonces ¿Este ejemplo qué es? No, esta es la implementación No me interesa la implementación ¿Cómo se usa? Nada Agarro un número Y lo uso Ya está ¿Sí? Y le tengo que poner una semilla Antes ¿Por qué? Bueno Por un tema De cómo está implementado Lean el manual después Creo que acá Lo que me convenía Era usar Usábamos time ¿No? Time null Algo así Time era Que usábamos Sí, porque cada momento De ejecución Te genera una semilla distinta Me parece La pregunta era Más que nada Si era Si era time O si era otra función Time está en Time.h Profe Sí ¿En qué clase vimos esto? En algoritmos 1 Cuando hicieron Algoritmos 1 en C Ah, por eso Me parecía Porque en realidad Como yo estoy en Python Digo ¿Qué está pasando? No, pero Básicamente Inicializás Inicializás El sistema De números Relatorios Con esto Y con esto Le pedís un número Ahora, yo quiero Un número entre Quiero un número Entre 0 y 2 ¿Qué hago? Eso no importa Si el sistema Se va en Python ¿Cómo hago? Si random Me tira un número Entre 0 y 100 Por ejemplo ¿Cómo hago para quedarlo Con un número Entre 0 y 2? Rápido Ya Exactamente Hacemos eso ¿Sí? Menos mal que todos Me responden Rápidamente Y ahora En base a ese Yo puedo hacer Por ejemplo Dicen Es 0 O podría ser Un switch ¿Sí? Twitch n N Y digo Si es 0 Puedo llamar A saludo 1 Esto en Python Es muy parecido ¿No? En mi novia Bueno Bueno De hecho Más rápido Quiero este ¿Ya? 0 1 2 0 1 ¿Ve? Algo así Más o menos Podría funcionar Supongo Quizás Bueno Saquemos 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 esto Porque ya no me sirve No me sirve No lo tiro más Se acabó la amistad Ahí está Entonces cada vez que lo corro Me puede tirar Cualquiera de las tres cosas ¿Sí? No hay demasiadas posibilidades Y bueno Es mucho Pero más o menos funciona ¿Está bien? Perfecto Ahora ¿Por qué les digo esto? Porque Me gusta hacerlo De una forma retorcida ¿Qué pasa si Yo pudiera tener Sería la mejor forma? No sé si es la mejor forma ¿Pero qué pasa si yo pudiera tener Un En switch Había que usarlo ¿El break estaba cancelado? No El break si o si tienes que usarlo acá Si no usas break sigue de largo Pero son cuestiones que no importan A mí lo que me gustaría tener Es Un vector de funciones Saludadoras A la cual le pido la función n Y me dice La función El El saludador que vas a usar es este Entonces llamas al saludador Con el nombre Argue 1 ¿Sí? Quiero hacer esto ¿Se entiende lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es tener Un vector Con las tres funciones Elegir una de las tres funciones Y llamarla ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O no? ¿Qué parte candela? Explícame Así te puedo explicar Por favor O alguien más No la dejen sola candela Alguien más No la entendió seguramente Igual ¿Saludador qué tipo de datos sería O sería una función directa? Una función Si no me va a tirar error Por eso Ah No entendiste cómo guardar las funciones En un vector Porque no lo expliqué todavía Yo digo Si entienden lo que quiero hacer No cómo lo quiero hacer Un vector de funciones Un vector de funciones Quiero hacer Sí Sí Entonces Primero ¿Cómo hago yo para tener un puntero a función? ¿Y por qué querría hacerlo? Bueno No importa Lo que vamos a hacer Empecemos por acá Empecemos por hacer esto sencillo ¿Cómo digo yo que saludador Es un puntero a una función? Lo primero que voy a hacer Es ver qué forma tiene esa función ¿Sí? Yo sé que las funciones tienen esta forma ¿A qué me refiero con forma? Yo sé que devuelven un entero Sé que reciben un char por parámetro ¿Sí? Sé que tiene esta forma Y este es el nombre ¿Está bien? Entonces Nombre de la función ¿Qué devuelve? ¿Qué recibe? ¿Está bien? ¿Cómo declaro un puntero a función? Bueno De la misma forma Pero lo que vamos a hacer Es vamos a poner el nombre Entre paréntesis Y le vamos a poner un asterisco adelante ¿Sí? Entonces Esto lo que me está diciendo Es que saludador Es un puntero a función Y esa función Devuelve un entero Y recibe un char pointer ¿Sí? Profe Sí Y en este caso ¿Para qué quiero un puntero a una función? O sea ¿Cuál es la utilidad que le doy? Para hacer un ejemplo ridículo Nada más Ahora vamos a ver un ejemplo bueno Pero esto es un ejemplo de cómo se usa Después vamos a ver un ejemplo bueno Es la duda que siempre surge Es ¿Para qué quiero esto? Bueno Ya vamos a ver para qué queremos esto Primero Entiéndanme cómo funciona ¿Sí? Entonces Esto es lo que alguien me preguntó Una función Un puntero a función nulo ¿Por qué? Porque es un puntero a función Que apunta a null Estoy apuntando a la función nula No hace nada Si yo invoco esta función No hace nada Es de nuevo Volviendo a la primera clase Ustedes se acuerdan Que todo está en memoria Y yo por algún lado Tengo el código ¿Sí? Acá tengo mi código compilado Que se va a estar ejecutando Yo lo que estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Es que Esta función El código de esta función Está en la dirección nula Entonces cuando yo Quiero ejecutar esta función Va a intentar ejecutar código A partir de la dirección nula Lo cual es inválido ¿Sí? Esto simplemente Como ejemplo Si yo ejecuto este código Lo que va a pasar Es que me va a tirar un error Muy feo ¿Sí? Me va a decir Segmentation fault Y cuando lo corra con bygreen Me va a decir algo Que alguno ya vio ¿Sí? Voy a centrarlo ¿Sí? ¿Ya? Alguno ya vio Porque le pasó Porque creo que lo pasaron ¿Sí? Que me dice Tu código hizo un salto A una dirección inválida Tu código saltó A la dirección cero ¿Por qué? Porque yo le dije Que tenía una función Que recibía un nombre Y devolvió un int Y esa función Está en la dirección nula En la dirección cero Entonces cuando yo llamé A esa función El código intentó saltar Esa dirección Y empezar a ejecutar Esa dirección Y se encontró Con que esa dirección En realidad era nula ¿Sí? Entonces está intentando Ejecutar código En un lugar Donde no hay código ¿Está bien? Roswell Una consulta Pero el que esté En una dirección nula Hace que esa función Se anula Es una forma de llamarlo Sí Es como decir El puntero nulo ¿Qué es el puntero nulo? Es nulo Ok Ok La función nula Le decimos nulo Le decimos Al puntero función Que apunta nulo Nos referimos a eso La línea 38 Lo que estás haciendo Es declarar Que tenés Una variable Un puntero De esa forma Digamos Sí Estoy declarando Que saludador Es un puntero A una función Que recibe esto Y devuelve esto ¿Ven? Entonces Eso es lo que estoy haciendo Si yo acá Lo que digo Es que saludador En realidad Es igual a Ampersand Saludo Saludo 1 ¿Sí? Estoy haciéndolo Estoy diciendo Bueno Saludador está apuntando Al saludo 1 Entonces Cuando yo llame a esto Va a llamar Bueno Acá me va el grito Va a llamar Saludo 1 ¿Sí? ¿Se entiende Cómo funciona El puntero Entonces? Sí Es un puntero Que en vez de apuntar A datos Apunta a código Apunta a una función Entonces Cuando yo apunto Ese puntero A código Le digo Bueno Apuntame A la dirección De saludo 1 Va a estar apuntando A esa función Que ya existe Está apuntando acá ¿Sí? Entonces Cuando yo llame A saludador En realidad Estoy llamando A esta función ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos Profi ¿Por qué al principio Lo igualás con null? Ah Para inicializarlo En vez de directamente Igualado Saludo 1 Podría hacerlo así Es lo mismo Ah Está bien Gracias Bien Antes de avanzar Y pasar al vector De funciones Quiero repetirles Algo que ya les dije Varias veces Que es que no se peleen Con la sintaxis De C ¿Sí? Porque yo sé Que lo van a ver En algún lado Y van a decir No tiene sentido Bueno No tiene sentido Los punteros a función Tienen una sintaxis Que es parecida A los punteros normales Pero que no tiene Nada que ver ¿Sí? ¿A qué me refiero? Y esto rápidamente Porque no quiero perder Más tiempo con esto Pero es necesario Ver punteros a función Si yo tengo Número ¿Sí? Y después tengo InPointer Puntero a número Puntero a número Es ampersand Número ¿Sí? Y si yo quiero Modificar el número A través del puntero Tengo que hacer Asterisco Pn Igual 10 Y esto va a hacer Que el número Sea 10 ¿Sí? Eso es lo que ya vimos Así funcionan Los punteros Entonces Pn Apunta a número Entonces cuando Modifico a lo que Apunta Pn Estoy modificando Número ¿Sí? Acá yo hice algo parecido Tengo un puntero a función Le digo Puntero a función Apunta a saludo 1 Y para hacerlo Equivalente al otro Tendría que haber puesto A lo que apunta Este puntero Bueno Llamalo con este parámetro ¿Sí? Pero vieron que no lo hice Y funciona igual ¿Sí? Si pongo el asterisco También funciona ¿Sí? Sigue funcionando ¿Sí? Entonces La sintaxis tradicional De punteros Aplica a punteros A función Pero no es necesaria ¿Se entiende eso? ¿Sí? Yo sé que algunos Todavía están mareados Con esto Con esta sintaxis Pero Sí Perdón Los punteros a función Son punteros Pero son diferentes Entonces No hace falta Que le ponga el ampersand Y no hace falta Que le ponga el asterisco ¿Sí? Ah, ok Se puede poner O no se puede poner Y funciona igual De las dos maneras Claro Esa es la cosa Que quiero que tengan en cuenta Es que a veces Si ven Che acá falta el ampersand No, en realidad Está bien Y acá cuando lo invoco Lo puedo invocar Sin el asterisco Es simplemente Para que Como les digo siempre Acepten que es así Acepten que la sintaxis Es así Aceptenla Como es Quieranla Como es ¿Sí? No intenten cambiarla Porque es así Y después Bueno Está la cuestión De que yo puedo poner Un asterisco O si quieren Le puedo poner La cantidad de asterisco Que yo quiera Y esto por supuesto Que sigue funcionando Sin problema Está bien ¿Sí? No importa Funciona Ahora No nos peleemos Exactamente Eso Tenemos esto Ahora yo en realidad Lo que quería No se puede presentar así Funciona Yo quisiera Bueno Yo lo que quería En realidad Era no un saludador Sino lo que yo quería Era un vector De saludadores ¿Sí? Y yo quería Que esto fuese Un vector De cosas Acá no me acuerdo Creo que es No Así debería ser ¿No? Yo quiero tener Por ejemplo Tres saludadores Ahí está Sí Entonces digo Saludador Es Uno O cero Es igual a Saludador Uno Dos Tres Uno Tres 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 Dos Tres Ahí ¿Sí? Y entonces Lo que podría hacer Ahora Es agarrar El saludadores Sub N Y llamarlo ¿Sí? No Es Es un vector Y funciona ¿Está bien? A eso Sí Profe Sí Y entonces ¿Cómo De una función Perdón Te perdí ¿Cómo qué? Porque dijiste ¿Cómo? Y ahí se me cortó ¿Cómo diferenciamos Cuando Queremos Llamar a una función Puntero Como es en este caso De una función Que no es Que no es puntero Digamos ¿Por qué querrías Diferenciarlo? Y porque Normalmente O sea Nosotros podemos Hacer una función Saludadores Y no estar Trabajando con punteros Sí Tranquilamente Claro Y entonces En este caso ¿Por qué decidimos Trabajar con punteros? Porque es un ejemplo De qué se puede hacer Ah Ok Podría haber yo hecho En vez de hacer esto Digamos Esto lo hice para sacar el if O el if O el switch case De hecho Esto lo podría inscribir De forma más compacta Compacta Podría haber Hecho así De hecho Saludo uno Saludo dos Y Saludo tres Y ahí me queda lo mismo Y no tengo el switch case No tengo El if Y lo que sea Simplemente agarro un número Yo sé que tengo esta cantidad De elementos Y elijo Una función Y la uso Es simplemente Algo que se puede hacer Con puntero de función Es útil La verdad que no es muy útil Esto Es una porquería No sirve para nada Ahora Si quieren hacer algo más útil Supónganse Que tenemos Algo así Supónganse Que tenemos al revés Y acá viene un poco El tema del iterador Que vimos el otro día Supónganse Que tenemos No sé cómo llamarle Pero Hacer algo Con el No sé qué nombre ponerlo Pero supongamos Que quiero hacer algo Con un string Esta función Recibo un string Y hace algo ¿Sí? Ahora Por ejemplo Esta función Lo que va a hacer Es va a Mostrar El string Por pantalla Sumándole uno A cada carácter Por ejemplo ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer Es Esto me va a traer problemas Si lo hago así Me van a preguntar Pero está bien Vamos a hacerlo Vamos a ordenarnos El parámetro No necesito Parámetro O quizás Si necesito Parámetro Pero no importa Valor de retorno Voy a hacer así Y voy a hacer Eh Ah, me lo compité Es lo mismo Vamos a hacer Sí Y vamos a hacer Nombre Sí Vamos Nombre Más P Algo así Hacemos Nombre No ¿Sí? O mejor Hagamos eso Sí Mostrar Sumándole Uno Entonces Esta función Lo que va a hacer Es Olvidémonos del random Y de toda esta porquería Lo que voy a hacer Es llamar a esta función Eh Mostrar sumándole uno Y lo voy a pasar Arg de Uno ¿Sí? Algo así Yo tengo esto Entonces lo que va a pasar Es que voy a llamar A la función Y le va a ir sumando Uno Entonces en vez de Lucas Me muestra eso No sé qué es Bien Ahora Yo quiero En vez de una función Que le sume uno A cada carácter Quiero una función Que No sé Le reste uno ¿Sí? Y después quiero una función Que en vez de restarle uno Lo multiplique por dos Algo así Entonces esto lo voy a multiplicar por dos Me va a salir cualquier cosa por ventaja Pero no importa ¿Sí? Entonces tengo esto Hasta ahora no hice nada Bueno, sí Me van a hacer cosas que no tienen nada que ver Pero no importa No es la cuestión Trabajar string me gusta Eh Pero se entiende, ¿no? Tenemos tres algoritmos distintos Que lo que van a hacer Es aplicar algo A cada uno de los caracteres Del string ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí Bien ¿Tenemos código repetido? ¿Puede ser? O sea, no es repetido Pero Como que es muy igual ¿No es repetido? ¿Es el mismo código? No, no sé Pero A lo que digo es Como que Lo necesitas así Como que no lo puedes separar Exactamente A eso quiero ir Cuando tenemos código duplicado ¿Qué hacemos? Generalmente Modularizamos Y reutilizamos Esa porción de código ¿Sí? ¿Sí? Abstraernos Ponele Modularizamos el código Sacamos esa parte Que decimos Che, esta parte es común Esta parte la están haciendo todos La sacamos afuera ¿Sí? Y entonces Después nos queda ese pedacito Lo usamos en común No tenemos que repetir el código ¿Está bien? ¿Está bien? Sí No es necesariamente una optimización Porque incluso Para metrisa el código Extraer ese cacho de código Y hacer una llamada extra Por ahí No es No es óptimo Pero no son cosas Que nos interesan En este momento En vez de tener que hacer El algoritmo El algoritmo Parametrizando esa parte Bueno, generalmente Computero esa función ¿Sí? Porque si se fijan El algoritmo Es exactamente el mismo Pero cambia una parte ¿Sí? Entonces La pregunta es ¿Puedo de alguna forma Parametrizar esto? Agregar un parámetro Que me cambie El resultado Si esto fuese Si esto fuese Una constante Por ejemplo Si acá yo tuviera Uno Acá tuviera Menos uno Y acá tuviese Un dos Esto sería muy parametrizable Porque estas tres funciones Son la misma función Nada más que tengo Un Int n ¿Sí? Y acá le pongo un n Y las tres funciones Son iguales ¿No? Digamos Chao Se me cerró todo ¿Dónde está? Ah, que estás Ahí Si yo tuviera Estas tres funciones Digamos No es lo que tengo Pero si yo tuviera Estas tres funciones ¿Cómo lo parametrizo? Digo Voy MostrarString ¿Cómo voy a Usar trabajarString? No me gusta tampoco MostrarString Cos No sé Algún día Encontrar un buen nombre Para esta Porque le estoy haciendo Pero básicamente Yo recibiría un n ¿Sí? Y básicamente ¿Cómo queda mi algoritmo? Y mi algoritmo quedaría así Y acá le paso n Y con esta sola función Ya cubro los tres casos ¿Sí? ¿Se entiende? Con esta sola función Parametrizando esto Cubriría estos tres casos ¿Sí? Ahora Yo no puedo hacer esto Porque lo que hay acá No es una constante ¿Sí? Lo que hay acá En realidad No es una constante Sino que es algo Que Que va variando Con cada iteración Entonces yo no puedo Pasar un parámetro Que varie con cada iteración O si puedo Quizás puedo ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Es Intentar hacer eso ¿Cómo hago eso? Parametrizar Le llamas a crear parámetros Bueno Parametrizar Es hacer que dependa De un parámetro Es eso ¿Sí? Entonces Es como cuando estamos En análisis 2 O en algebra Lo hacíamos Que tiene una curva Y tienen que parametrizar La curva Y ponen un parámetro T Y el parámetro T Es el que les va recorriendo La curva Es lo mismo Agrega un parámetro Con el cual Hay una cara triste Creo que no quieren recordar Pero bueno Básicamente Sí Me importa Está colgado el chat Ah, acá porque está colgado el chat Y no me había dado cuenta Mira vos ¿Qué pasa si Refresco esto Se rompe todo ¿No? Sí Eso creo que lo termina De romper Creo que la única forma Sería reentrando A la mid Algo así Y eso Y eso debería arreglarlo Creo Que tampoco tiene Tanto importancia Pero A ver A ver si eso lo arregló Creo que sí Esa fue a propósito No Pero básicamente eso Introduce un parámetro Que me ayudó a De alguna forma Profe Estás muteado Estoy muteado Desde la mitad Es verdad Sí En la grabación salió todo Entonces la idea es esa La idea es agregar un parámetro Que me ayudó a Resumir estas tres funciones En una sola Ahora Ahora Como el parámetro No es constante Yo no podría pasar Un valor Ahí Porque necesito un valor Distinto para cada iteración Entonces ¿Cómo hago eso? Lo que yo podría hacer Es Extraer esta operación ¿Sí? Y pasarla como parámetro Extraer esa operación Que es una función Pasarla como parámetro Y es lo que voy a hacer Fíjense que en los tres casos Lo que tengo es Un carácter Al cual le aplico Una operación Entonces Lo que voy a tener Es una función Que recibe un carácter Y devuelve otro carácter ¿Sí? Entonces Básicamente Lo que quiero tener acá Es una función Que recibe un carácter Y devuelve un carácter ¿No? Como les dije Puntura función Se pone así Ahí está Entonces Lo que voy a hacer acá Es Llamar la función Con el carácter Correspondiente Que es la ciudad ¿Sí? Y si yo hago esto Lo que logré con esto Es De alguna forma Resumir esto Digamos Ahora ¿Cómo hago para implementar Esta función Con este template? Digamos Y bueno Lo que hago es Básicamente Escribir una función Que le sume uno Y ya está Digamos No hace falta que escriba Miles de funciones Para que hagan esto Sino que contener funciones De sumar uno Sumar uno Recibo un char ¿Sí? Y lo que hago es Más que nada Y más que nada Y más uno T más uno ¿Sí? Y Nada Se me acabó la duplicación De código ¿No? Porque ahora tengo estas cosas Estar uno Estar uno Y Multiplicar Por dos En realidad Esto devuelve un char Esto devuelve un char Y esto devuelve Por sorpresa Un char ¿Sí? Este es por dos Y este es menos uno ¿Sí? Y se me fue la duplicación Y se me fue la duplicación De código ¿Está bien? ¿Y cómo haría esto Para multiplicar? Ahora en vez de mostrar Multiplicando por dos Lo que tengo que hacer es Mostrar Un Coso Arreglo de uno Y lo que quiero es No sé Multiplicar por dos ¿Sí? O Restar uno ¿Sí? Y ya está Y ahí tengo todas las variantes Que yo quiera Si quiero agregar funciones extra También puedo hacerlo ¿Sí? O por ejemplo Digo no Lo que quiero hacer en realidad Es Pasarlo a mayúsculas A mayúsculas Pero acá lo que devuelvo Es Sería ¿Cómo era? Certo No Este era para convertir el número Eh Tu Upper ¿Era? Tu Upper Sí Está en ctype Tu Upper T Y acá tengo que incluir Entonces Ctype . . Entonces puedo mostrar Mi nombre en mayúsculas Aplicándole Un A Mayúsculas ¿Sí? Y eso debería mostrar Mi nombre en mayúsculas Y no tuve que volver a escribir Un tercer for Que recorra todo Otra vez No ¿Sí? Entonces ¿Se entiende la idea Por qué me sirven Los punteros a función En este caso? Con el puntero a función Yo pude parametrizar Mi algoritmo Y ya está ¿De qué me puede servir esto Por ejemplo? Supónganse que en algoritmo 1 Yo haya visto Cómo ordenar un vector De enteros Lo que les voy a contar ahora Para los de Python Quizás no tenga mucho sentido Quizás Los de Python Dicen No tiene ningún sentido Lo que me estás diciendo Lucas Estás haciendo una boludez Pero supónganse que en algoritmo 1 Lo hicieron en C Y ustedes escribieron Un vector Para ordenar Una función Para ordenar Un vector de enteros ¿Sí? Si esa función Después la quieren aplicar Para ordenar Un vector de doubles O un vector de pokémones No les sirve ¿Por qué? Y porque el tipo de dato Que está dentro Es distinto Bueno Usando punteros a función Pueden lograr Que eso funcione Pueden escribir Una sola función De sort Que les ordene Cualquier cosa ¿Sí? ¿En qué momento Estarías haciendo No, eso ya pasó Acá lo que hice Es una función Nada más Un puntero a función Pero Pará Si querés ver Todas las posibilidades Lo que puedo hacer Es Declarar Un vector De Función Si Chas ¿No? Yo les puedo decir Yo tengo un puntero A una función Que devuelve char Y recibe char ¿Sí? Lo que voy a hacer Es voy a tener Un vector de esas cosas Tengo esas funciones ¿Sí? Y esas funciones Las pongo acá Tengo Sumar uno Tengo Prestar uno Un poco Estos paréntesis siempre Tengo multiplicar Por dos Y tengo A Mayúsculas ¿Sí? Esas son todas las funciones Que tengo de esta forma Y lo que puedo hacer Es Es más Puedo aprovecharlo Para usar Una función Nula ¿Sí? Y lo que puedo hacer Es Así ¿Puedo hacer como for? Sí Ya es que F S Y Sea Distinto De null Hago Y más Más Y lo que voy a hacer Es mostrar StringCoso Con una de esas funciones Subi ¿Sí? Y bueno Y entre iteración Y iteración Lo que voy a hacer Es Mostrar De hecho Eso lo podría poner Podría ponerlo acá En barra ahí En el final Porque si no Es un pelote Ahí está ¿Sí? Entonces ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo Tengo varias funciones Que aplican una operación A un chat ¿Sí? Lo que voy a hacer Es las voy a juntar Todas en un vector Voy a recorrer el vector Y voy a mostrar Todas las posibilidades Y ahí tenés un vector A funciones Y tenés El puntero A función Nulo ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo voy recorriendo Cuando encuentro la función Nula Dejo de recorrer ¿Sí? Pero por más que no le esté poniendo El ampersand A las funciones Él igual detecta Que tiene que guardar La dirección ¿No? Eso es lo que dijimos antes Así funcionan los punteros A función Yo le puedo poner El ampersand O no Y acá Podría poner un asterisco O no Podrías Si querés Podría ponerle así Un par de asteriscos Igual sigue funcionando Pero de nuevo Es porque la sintaxis De C es chota Nada más Claro Sí Se me mezcla Y creo que me confundo Pero sí Ya me queda claro Bien Gracias De nada Listo Entonces ahí cubrimos Puntero Punterosa función Punterosa función null Vector de punteros Cosos ¿Sí? Más o menos La idea no es que lo entiendan todo A medida que vayan trabajando Y vayan haciendo los TPs Van a ir aprendiéndolo De mejor forma Porque la única forma De aprenderlo Es usarlo Yo se lo puedo explicar en clase Una y mil veces Y de hecho es lo que va a pasar Todo el cuatrimestre Pero hasta que ustedes no lo practican No lo van a entender ¿Por qué no hace falta Que indiques el tamaño del vector? No hace falta que indique el tamaño del vector Porque lo estoy inicializando Si yo no pongo esto No me va a dejar No me va a dejar declararlo Si de ahí me lo puso en rojo Me dijo Necesitas un tamaño Entonces ahí si le pongo Cuatro Por ejemplo Y me deja Pero si inicializas un vector Ya el compilador sabe Que tenés Una, dos, tres, cuatro Cinco cosas Y ya sabe que el tamaño Va a ser cinco Sintaxis Nada más ¿Cómo se podría declarar Este vector de funciones Con malloc? ¿Por qué querrías hacer eso? Respondeme después ¿Por qué querrías hacer eso? No, la verdad que no sé Pero Lo que vos querés hacer Si querés algo así Si querés esto Pero en el heap Lo que deberías hacer Es en vez de Declarar un puntero a función Necesitarías un puntero a puntero a función Entonces tendrías un puntero a funciones Y este puntero a funciones sería Malloc de No sé Por ejemplo Cinco SizeOf De cinco punteros ¿Sí? Y ahí podrías Guardar Punteros a función Sub cero Es igual a Sumar un Perfecto No sé por qué querrías hacer esto Pero bueno Es lo que hay ¿Cómo comentás varias líneas juntas Sin pasar por una? ¿Cómo comentás varias líneas juntas? Ah, sin pasar una por una? Con bloque de comentarios Barra Asterisco Y asterisco Barra Todo lo que está en el medio Todo lo que está en el medio Está comentado No existe Entonces yo esto lo bajo hasta el final Todo eso no existe Ahí mi programa no haría nada ¿Bien? Hay un comando El comando depende del editor Yo acá no me molesto Porque así me lo comenta Y pongo así Me lo descomenta Pero cada editor está configurado distinto Ah, como lo hago yo Bueno, yo Control-C-C Y Me lo hace Pero de nuevo Fíjense en su editor Cómo Cómo funciona Lucas No, no, pregunta Preguntamos primero Porque lo mío no tiene que tanto ver con esto No se pelean Para ver quién pregunta ¿Podría subir al procedimiento O mostrar string? Y hacer una consulta rápida Para hacer un puntero a una función Entonces, o sea, como que Primero tengo que escribir el char Que es el tipo de dato que me va a devolver Después entre paréntesis El asterisco y la función Y en el segundo paréntesis El parámetro que va a recibir Esa función que yo le esté haciendo al puntero Sería así Es como les dije antes Vos Sabés que querés tener puntero Esas funciones de este tipo Por ejemplo, ¿no? Que devuelvo un char Y recibo un char Entonces, agarrás un ejemplo de esa función Por ejemplo, esta función Y cómo armás el puntero ¿Tenés? Esto lo copié literal, ¿no? Tengo la función Sé que tiene esta forma Primero ¿Qué nombre querés que tenga tu puntero? Bueno, creo que mi puntero Se llame Puntero sub f ¿Sí? Lo pones ahí en el nombre Los nombres de los parámetros No hacen falta Lo sacás Y ahora lo que haces es Pones el nombre entre paréntesis Y le agregas un asterisco Y ya está ¿Sí? Entonces Si vos quisieras un puntero A una función Que devuelve Pokémon T Pokémon T Función No sé qué es Y lo que recibe es Un int Un char Y un pointer ¿Sí? Pones así Y lo único que haces es Pones el nombre entre paréntesis Con un asterisco adelante Y ya está Ahí declaraste un puntero a función Que recibe In char Y boy pointer Y devuelve un Pokémon T Gracias Profe Una consulta Ahí en el while Como condición de corte Le colocas En puntero nombre Sí ¿Cómo funcionaría eso? Eso es lo que dije Me van a preguntar ¿Cómo funciona? ¿Hasta que sea nul? ¿Hasta que sea nul? ¿Sigue leyendo Caracter por carácter? ¿Y lo dice imprime? Ok ¿Por qué funciona esto? Porque de nuevo Estamos suponiendo Que esto es un string Y los strings ¿Es un puntero? ¿Qué? ¿Es un puntero char? Ok ¿En barra cero? ¿En cero? ¿En nul? Termina en cero Cero y nul no es lo mismo Es un número Es un número cero literal Ok El tema es que en c Verdadero o falso Está definido como Cero es falso Todo lo que no es cero Es verdadero Entonces Lo que significa esto es Mientras que esto sea verdadero Hace algo ¿Y cuándo esto es verdadero? Bueno, cuando no es cero Entonces cuando esto se hace cero Deja de iterar ¿Y nul ¿Es verdadero o es falso? ¿Nul qué valor tiene? Esa es la pregunta Yo pensaba que era cero Es cero No, el nulo No Ok La constante nul En mayúscula Es cero Nul Nul está definida como Un puntero A la dirección cero Entonces Nul está definido como Como void pointer cero Es el valor literal cero Con el tipo asociado Void pointer Pero más allá del tipo El valor es cero Profesor Mi duda venía porque El main te pide un tope Y no entiendo Cómo lo obtiene Nada más Por ahí Sé que no tiene nada que ver Pero ¿Cómo obtiene esto? Sí No lo quería borrar Vamos a ver Sí ¿Cómo lo obtiene? Lo obtiene de acá Yo por ejemplo Llamo a El archivo de salida Y le pongo Lucas Le pongo Belén Que estuvo participando Daniel Entonces Cuando voy a correr el programa El sistema operativo Le pasa a mi programa Todo esto Que yo lo estoy escribiendo ¿Sí? ¿Qué le escribí? Escribí Lucas Belén y Daniel Entonces El tope sería tres Porque tengo tres parámetros Y el vector de strings Serían estos tres strings ¿Sí? Pasa que adicionalmente Se incluye siempre Como primer parámetro El nombre del ejecutable Entonces Tope sería Uno Dos Tres Cuatro Que es la cantidad de elementos Que tiene mi vector Y el vector tendría Esos cuatro strings ¿Sí? Entonces Parámetro cero sería este Parámetro uno Dos Tres Pero de dónde lo sacas Se lo estoy dando yo Claro Pero Lo Como que Ya por el sistema Lo entiende Que Si vos le pasabas Es a cuatro elementos Está definido En el estándar Que funciona así Que c Ah ok Creo que así empecé la clase Dije C Está definido así Tiene un punto de entrada Que es la función main Y la función main Devuelve un valor Y toma valores Que definen esto Los parámetros Que le pasan ¿Sí? Ah ok Tengo una consulta Ponerle que Hacemos un programa En C Y nosotros Hacemos O sea Un juego Por ejemplo Y Hacemos el ejecutable O sea Lo compilamos Tenemos el ejecutable Y todo ¿Cómo Le pasaríamos Esos parámetros? O sea Simplemente Al ¿A qué te referís? Digo Claro O sea Cuando Abrís un juego Por ejemplo Esos parámetros De alguna manera Se pueden Predefinir O siempre hay que Digamos Pasarlo así Como lo acabas de pasar ¿Entendés a lo que me refiero? O sea Más o menos Y más o menos Ahora Si yo acá No le pongo nada No recibo nada No hace falta No es obligatorio Que lo recibas Si lo pusiste Y no te mandan nada No vas a recibir nada ¿Vos querés recibir algo? ¿Por qué querrías Recibir algo Obligatoriamente? Si vos tenés Por ejemplo Tenés parámetros De tu programa Que podés modificar Desde afuera Pero tienen valores Predefinidos Básicamente Lo que haces Es testificar Che ¿Me pasaron algo? No me pasaron nada Bueno Uso los valores Que ya tengo Entonces No sé si Entendí la parte De pasar valores Predefinidos Ahora ¿Qué pasa cuando vos Haces doble clic Sur un ejecutable? Depende mucho De cuál es tu entorno Si vos tenés Por ejemplo Un archivo .desktop No sé si tengo Uno a mano acá Creo que tengo En el escritorio Debo tener Uno a mano acá Entonces Por ejemplo Yo tengo En mi escritorio Tengo Estos dos archivos Que son .desktop Bueno No les puedo mostrar Porque es en el otro Escritorio ¿Por qué puedo mover El icono de escritorio? No Eso puede ser mucho Quirombo En mi escritorio Tengo dos iconos Los cuales yo cliqueo Hice una aplicación Pero no son ejecutables Mi editor Mi gestión de ventanas Me lo muestra Como iconos Que parecen programas Pero en realidad Son archivitos Que tienen texto Y el gestor de ventanas Sabe que ese texto Lo levanta Y hace algo ¿Sí? Pero está definido Digamos Eso depende del entorno No tiene absolutamente Nada que ver con tu programa Entonces Este sabe por ejemplo Que cuando le doy click A Steam Lo que va a hacer Es ejecutar Algo Por algún lado Me va a ejecutar El comando Steam Pasándole este parámetro Pero ya está definido Acá el parámetro ¿Sí? Digamos Eso va a depender mucho Y si estás en Windows Tenés algo parecido Tenés archivos LNK Que son acceso directo Que vos podés De alguna forma Definir El acceso directo Con qué parámetro Llama al ejecutable original Eso va a depender mucho De cosas que están Fuera de nuestro control No tiene nada que ver Con nada Ahora si vos ejecutas Tu juego por consola Y le pasas parámetro Lo lees de ahí Sí Simplemente ¿Está? Ok Perfecto Sí Si quiero saber Si tengo una función nula Entonces sería algo tipo If mi puntero Parámetro igual nul No Porque si haces esto Ya estás llamando a la función Fijate acá lo que hicimos Yo lo que pregunté Es si F0 sub i es nulo No si F0 sub i Pasándole C es nulo Porque ahí lo que estás haciendo vos Es que estás invocando a la función Con un parámetro Y te estás fijando Que devolvió Y vos no querés llamarlo Y ver que te devuelve Vos querés ver El valor del puntero El valor del puntero Es simplemente ponerse El nombre del puntero ¿Sí? Bueno ¿Estamos acá? ¿Ya con las dudas? ¿Podemos arrancar con la clase? Una duda Perdón En este caso O sea Suponiendo ¿Por qué El último La línea 51 ¿Por qué apunta al último a nul? O sea Eso me quedó esa duda ¿Por qué hay un nul acá? Claro O simplemente fue por Por convención Espera que estoy retomando Estoy ganando energía Después de haber repetido esto Varias veces Pero ¿Por qué pongo un nul al final? Para saber Dónde termina el vector Fíjate que yo estoy recorriendo Y el for Va a recorrer Hasta que encuentre el nul Cuando encuentre el nul Deja de recorrer ¿Sí? Eso sería técnicamente Como un tope Sería técnicamente Como un tope Es un marcador Es un marcador Que me dice Cuando encuentras esto Frená Si yo no le pusiera el nul acá Lo que tendría que hacer Es fijarme Y seguir recorriendo Hasta que Y sea menor a No sé 1, 2, 3, 4 4 ¿Sí? 4 Ahora si yo vengo mañana Y agrego otra función O agrego de nuevo A mayúsculas Esto ya no funciona O si saco cosas Esto se rompe ¿Sí? Te va a tener problemas Si hago esto ¿Por qué? Y porque Modificaste eso Y te olvidaste del tamaño Ahora Si siempre al final Tenés nul No tenés ese problema Porque sabés que Si siempre al final Tenés nul Vos seguís iterando Hasta que esto Sea distinto de nul ¿Sí? Y ahí no importa Si agregas o sacas cosas Mientras mantengas el nul al final No hace falta Que cambies el numerito En todos lados Es eso Es como tener un string ¿Cómo sabés dónde termina el string? Bueno, donde encontrás el cero ¿Cómo sé dónde termina este vector? Donde encuentro el cero Es simplemente eso Yo pensé que con el tope Ya pasaba para indicar Donde termina el vector Pero no tengo tope acá 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 sí tengo tope Bueno ¿Alguna más? Se sortea la última Profe A ver si entendí Yo no A ver si 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 No, no Después le pregunto Bueno ¿Me pregunto? Sí, dale Entonces un puntero funciona Es un template ¿No? No Pero es parecido La idea ¿No? No, no Porque si Ah, no Pero si Porque usted había dicho Que se puede hacer Como lo de los ordenamientos Que podemos hacer Distintos ordenamientos Usando lo del Puntero función De distintos datos Primero Si estás hablando De los templates De c++ Olvídate Es una cochinada Y no tiene nada Que ver con esto Segundo A lo que me refería Con template Es que esta función Sería como un template Esta función Es como Un stencil Que va a ser Una cosa distinta Según la función Que yo le complete acá ¿Sí? La forma de la función Es siempre la misma Cambia la función Pero la función No es el stencil El stencil es todo esto Ajá Está bien Yo antes tenía Tres funciones Que hacían exactamente esto Y cambiaba una partecita Bueno Extraigo todo lo que es común Me quedo con ese Con ese template Con ese patrón Me quedo con eso Y hago que la partecita Que cambia Sea un puntero Que me pasan por afuero ¿Sí? Pero el template Sería todo en completo No el puntero De la función Está bien Y los tpdc++ Son otra cosa Que no le deseo a nadie Sí Sí, yo tenía Una consulta Que habías mencionado En un momento El boypointer Y no sé Si es lo que estuvimos Haciendo De un puntero A una función O qué sería Porque estaba en el tp0 Y eso como que medio Me marea un poco Bien No hablamos lo suficiente De boypointer Voy ¿Qué es boy? Empecé por de nuevo Con una función vacía Y lo que vamos a hacer Es El típico ejemplo Tenemos un entero Y digo N es igual a cero Después digo Tengo un puntero Un puntero A N Un puntero A N ¿Está? ¿Un puntero A N? Sí, el puntero A N Un puntero A N Es ampersand N ¿Sí? Listo Ahora Yo lo que tengo acá Es una forma De acceder a N Mediante su puntero Porque si yo Asterisco PN Igual a 10 Ahora N vale 10 ¿Sí? Hasta acá es Todo lo que se sale De puntero Sí Otra cosa Que hemos dicho Es que Yo podría tener Por ejemplo Todo esto es en el stack Pero yo podría tener Cosas en el hit Por ejemplo Puedo decir Que Enteros Es igual a Malloc De 10 Size of Tilt ¿No? Entonces esto Lo que me va a reservar Es en el hit Me va a reservar Un bloque Con espacio suficiente Para 10 enteros Y yo lo puedo usar ¿De qué forma? Digo Enteros Sub 3 Por ejemplo Y le pongo igual a 1 ¿Sí? Entonces accedí Al tercer entero Y le puse un valor de 1 ¿Sí? Ahora ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Y por qué puedo hacer La otra notación equivalente Que yo dije el otro día Que era enteros Más 3 Todo esto entre paréntesis Digamos ¿Por qué puedo hacer esto? Es por Lo que habíamos visto De la aritmética de punteros ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto En realidad Si enteros es un puntero Significa que almacena Una dirección de memoria La dirección de memoria Es la que Me devuelve Malloc Malloc me dice Toma este bloque Que vive en esta dirección Hace lo que quieras Yo sé Esa dirección Me la guardo Y lo que le digo con esto Es Bueno A partir de esa dirección Avanza 3 enteros Y ahí escribí el número 1 ¿Sí? Hasta aquí estamos Seguí loca Sí Digamos que Son equivalentes Son equivalentes Pero básicamente Significa eso Yo tengo La dirección de memoria Donde empieza el bloque Le sumo 3 enteros No 3 bytes 3 enteros Y ahí almacenó 1 Ahora Existe Lo que se conoce Como puntero genérico Puntero comodín Puntero Lo que quieran Que es el void pointer ¿Sí? Void pointer Es Un puntero Al cual yo le puedo Yo lo puedo apuntar A cualquier otra cosa Entonces Yo puedo hacer Void pointer Mis enteros Y mis enteros Es igual a enteros ¿Sí? Y acá es donde Ustedes han hecho Para, para, para Lucas me dijo Que cuando yo Asigno cosas Yo no puedo hacer Esto ¿Sí? No puedo hacer Mis enteros Char Y yo no puedo Hacer esto ¿Sí? Se me queja El compilador Ya, ni vio Terminé de escribirlo Y el compilador Me dijo No ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Hacer esto? ¿Y por qué me advierte Que estoy haciendo Alguna cosa mal? Porque estoy asignando Dos cosas Con tipos diferentes ¿Sí? Uno es In pointer El otro es Char pointer ¿Está bien? Con void pointer No pasa eso Por eso le llamamos Puntero como din Void pointer Yo lo puedo Igualar a cualquier cosa Y de hecho Es una de las consultas Ahora que me hacen acordar Es una de las preguntas Que me hicieron En una de las entregas Me dice Che Malog me devuelve Void pointer ¿Por qué lo puedo Asignar a In pointer Sin problema? ¿Por qué puedo hacer esto Y no hace falta el casteo? ¿Por qué? Bueno Por como está definido C Si yo tengo Un puntero simple En este caso Un in pointer Yo puedo asignarle Un bot pointer Y al revés también ¿Sí? Cualquier puntero simple Es automáticamente Casteable A void pointer ¿Sí? Entonces yo también Puedo hacer ¿Qué escribiste ahí? Enteros Igual a Mis enteros Vale para los dos lados Puedo castear Del in pointer A void pointer Automáticamente Y de void pointer A in pointer Automáticamente No hace falta Hacer ningún casteo ¿Está bien? Entonces Eso es un void pointer Es un puntero Como DIM Un puntero genérico Cuando yo quiero pasar A un puntero Y no quiero especificar El tipo Paso a un puntero genérico ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso Maloc Me devuelve un void pointer ¿Por qué? Porque lo que te devuelve Es un bloque Un puntero Un bloque de memoria ¿Qué hay almacenado Ese bloque de memoria? No sé Usalo como quieras Entonces me pasa Un void pointer Vos después usalo Como quieras ¿Sí? Profe Sí Entendí Pero Me quedó la duda De Si Porque por ejemplo Vos ahí Cuando definiste Un puntero entero O sea enteros Le asignaste Un puntero a vacío Digamos O sea un void pointer No es vacío Un puntero a algo Que no sabés qué es Ok Pero cuando se lo asignaste Ese puntero entero No pasa A ser un void pointer No Mantiene el link ¿Acá? O sea ¿Dónde? No sé de qué línea Me estás hablando O sea El lado de abajo ¿Acá? Claro Esto funciona bien No sé cuál es la pregunta A lo que voy A lo que voy Por ejemplo Cuando vos pusiste Void pointer Mis enteros ¿No? Igual enteros Cuando vos pusiste eso O sea la de abajo Esa Esa Cuando vos pusiste eso Mis enteros Automáticamente pasa a ser Un puntero entero ¿No? No Porque lo igualaste O sea Porque lo asignaste Entero Entonces O sea ¿Qué sería? Un void pointer Ah Está apuntando Claro Es un void pointer Pero está apuntando enteros Claro Usted siempre tiene que respetar El tipo que le dicen Si la variable está definida Como void pointer Desde que nace Hasta que me voy a ser un void pointer No es que se va transformando el tipo Claro Perfecto No tengo ningún diagramita Para usar Bueno No importa ¿Esto de este cuatrimestre O de este cuatrimestre pasado? No sé Supongamos que es de este cuatrimestre Y hagamos un gráfico medio pedorro Pero si yo tengo Acá Tengo el stack Y tengo el heap Lo que yo tengo acá Es números Y lo que tengo acá Era ¿Cómo se llama? ¿Puntero números? No Enteros Y mis enteros Excelentes nombres Como para ver Mis enteros ¿Sí? Tengo estas dos cosas Estas dos cosas que son Son punteros Tengo algún punterito por acá Matanga Este es un puntero Este es otro puntero ¿Por qué fondo blanco? No sé Chao Tengo estos dos punteros Ahora Lo que yo hice es Enteros Igual a Maloc De Cinco punteros Cinco enteros Creo que lo que hice Bueno Entonces del lado del heap Lo que se me va a reservar Es espacio No Ni se te ocurra hacer eso Espacio para almacenar Cinco enteros ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Y esto terminó apuntando acá ¿Te vas? Esto terminó apuntando Ahora lo que yo hice después Es decir Mis enteros Igual a enteros ¿Qué significa mis enteros Igual a enteros? Estás igualando dos variables Esta variable tiene un valor Esta variable tiene otro valor Lo que estoy haciendo es igualándolas Entonces en definitiva Van a terminar las dos apuntando al mismo lugar Porque van a terminar guardando el mismo valor ¿Sí? Y esto es lo que pasó Nada más Los tipos siguen siendo los tipos Nada más ¿Está bien? Profe Una consulta Sí Pasa En mi TP Se fue a Segmentation Fault Y la verdad No entendí muy bien por qué Obviamente Utilicé como un iterador Para ir ingresando a los nuevos pokémones Pará Yo creería que lo tengo bien Te voy a frenar ahí Porque nos quedamos sin tiempo de clase Casi Y todavía me faltan otros temas ¿Está relacionado con lo que estamos haciendo ahora o no? Con el tema de lo de RealDoc Porque no sé No Más con lo de RealDoc Entonces te pido Que lo consultes con Discord Porque si no No nos va a alcanzar el cuatrimestre Por cómo venimos Dale Genial Perfecto ¿Cómo harías para acceder a Enteros 3 usando mis Enteros? Bueno Esa es la parte interesante No podés ¿Sí? ¿Por qué? Void es la ausencia de tipo No hay tipo Yo cuando hice esto Le dije ¿Tenés La dirección de memoria enteros? ¿De dónde vive ese bloque? ¿Sí? Y le sumas 3 Enteros Si yo esto fuese un Char Le digo Le sumas 3 Char Si fuese Pokémon Le sumas 3 Pokémon ¿Sí? Si le digo Void Void no tiene tamaño ¿Cuántos bytes le suma? Si yo digo Mis Enteros Sub 3 O más 3 ¿Sí? ¿Cuántos bytes le estaría sumando? No sabe Porque técnicamente no tiene tamaño No sabe Bueno No sabe Bueno Acá me dice No sabe La respuesta correcta Sí Y si hago No sé Voy a tratar de decirlo bien Asterisco Mis Enteros Más Bueno Aster Sería A ver Asterisco Abro paréntesis Mis Enteros Más No Para Asterisco Mis Enteros Más 3 Size of Int Y paréntesis Lo cierro por algún lado Para que O sea Sumar el 3 veces Size of Int No importa Por más que Por más que hagas esto Es lo mismo Porque le estás sumando un número Size of te devuelve un número No es mágico Te dice un Te da un número Entonces Si hacemos esto Estás suponiendo Que esto va a avanzar En cantidad de bytes Pero en realidad Va a avanzar En cantidad En lo que necesites Para almacenar un void La respuesta es No podés Es como No podés tener esto Habría que cerrar el paréntesis Cuando termine mis Enteros No sé Algo así sería Tampoco La respuesta es que no se puede Y es la respuesta Que Garanto No tiene tamaño Void no tiene tamaño Entonces no sabe cuánto avanzar Es completamente inválido No se puede hacer Aritmética de punteros Con void ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay tamaño Cuando hacemos Aritmética de punteros Le sumamos algo A un puntero ¿Cuántos bytes Le estamos sumando? ¿Cuántas direcciones De memoria avanzo Está definido por el tipo? ¿Sí? Si el tipo es int Avanzamos la cantidad De bytes suficientes Para pasar al próximo int Si es un Pokémon La cantidad de bytes suficientes Para pasar al próximo Pokémon Etcétera Para pasar al próximo void No sé cuántos bytes son Porque no hay tamaño definido ¿Sí? Entonces Básicamente Aritmética de punteros No se puede hacer con void La única salvedad Que les voy a hacer Es Si ustedes Están compilando Sin los flags Para compilar Como C99 Y están compilando Con GCC Con compatibilidad GNU El compilador Les deja hacer esto Y va a suponer Que void Tiene tamaño un byte ¿Sí? Pero eso es completamente inválido Con los flags Que usamos nosotros Standard C99 No les va a funcionar ¿Sí? Es una cosa Que el GCC dijo Bueno Vamos a hacer que sea un byte Dale Listo Es un byte Pero no es un byte Entonces Si recibo como parámetro Un void pointer En una función Que se comporta como entero Pasale directamente Un pointer ¿Para usarlo dentro de la función Tengo que definir? No Porque si vos tenés una función Que es Void Sumar 1 Y recibís Un pin pointer N Lo que vas a hacer Es hacer N Igual a O Más igual 1 ¿Sí? Y le sumaste 1 a 1 entero ¿Por qué? ¿Qué te pasaron? Te pusieron un puntero al número Entonces Pongamos así Enter sub 0 es 1 Vamos a mostrar Enter sub 0 Y lo que voy a llamar Es la función Sumar 1 Y a sumar 1 Le paso mis enteros Yo le estoy pasando un void pointer Entonces ¿Cuánto va a imprimir esto? Y va a imprimir lo que tiene que imprimir ¿Sí? Esc Esto como lo llamamos Voy Entonces Y cuando lo llame Me muestra 2 ¿Por qué? Porque llamé con un void pointer Pero este sabe que este es un in pointer Entonces lo otro está como in Medio extensa Y si se desvía mucho No hay problema Para que quisiera usar un void pointer Para meter Lo vamos a ver en clase Sí Pero básicamente es cuando Vieron que en el TP Reciben un puntero void auxiliar Bueno En la próxima clase O en la clase Cuando practiquemos listas Van a ver por qué Me gustaría hacer eso Pero hay un montón de funciones Que reciben un void pointer Por ejemplo Memcopy Recibe void 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 Ya lo vamos a ver No se preocupe Me gustaría cerrar con esto Es más Vamos a hacer así No termina la clase Pero vamos a cerrar el video